Los bandos de casacas, de jugar retas no paramos. Estábamos con nuestros amigos de tiempo extra, hoy no nos encontramos en nuestros estudios en Puerto Madero, y si no, estamos aquí, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el estadio Ciudad de la Luz, en la fortaleza, para vivir lo que será el partido entre Colón de Santa Fe, quien visita al local, a la luz, al equipo de Luis Ubeldía, para afrontar lo que será el partido por la fecha número 7 de esta Superliga. Como decíamos, estos dos equipos, por la parte del local, viene con una racha ganadora, de cuatro victorias, de tres victorias consecutivas y un empate, el último ante Independiente, como visitante, y hoy aquí buscará obtener un resultado favorable para ubicarse en la zona de arriba, en la zona de los escoltas del puntero del equipo de Gustavo Alfaro. Por el otro lado, Colón de Santa Fe, el único equipo, además de River y de Boca, que está jugando competencia internacional, se está jugando la semifinal de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro. Es por eso que Pablo Lavallén mueve el cambio y hace muchas variantes con respecto al once que va a plantar hoy ante el equipo de Luis Ubeldía. Tengo la suerte y la fortuna de no estar solo aquí en la fortaleza, sino estar muy, pero muy bien acompañado aquí hoy a mi izquierda, la persona que se va a encargar de llevarle la vibración de este partido, al relator Fede Grandón. Hola Fede, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo se va, Juárez? Saludamos a vos y a toda la gente de Radio Tate 93.1. El clima ideal, especial para jugar al fútbol, para su un día de primavera, el buen clima no nos ha dejado, se va a girar el campo de juego, todavía está empezando a la cancha de la luna, tal vez sin normal. Es temprano el horario del primer partido del domingo, rica transmisión. Y tenemos un partido interesante, ¿no? Y Armado, Colón, pensando más, la maricana, llegar a una final histórica. Y ganó, para cruzar el promedio. Un partido con buenas promesas. Esperemos que dentro de los dos por unos minutos se pueda cumplir. Así es, Ebe, gran marco tenemos aquí en la fortaleza. Vemos cómo los ayudantes de campo están regando el verde césped, que luce impecable, iluminado por el sol que hay aquí en el sur. Y gran partido vamos a tener, como lo decía Fede, la promesa está. Veremos si los jugadores lo pueden plasmar aquí en el campo de juego. Voy a presentar a nuestros amigos que sí se han quedado en Puerto Madero, en los estudios, en estudios centrales. Voy a saludar a Lucas Martori y a Javier Martínez. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Juan. ¿Y cómo va? ¿Cómo se está tratando el sur del conurbano? Bien, bien, Lucas, bien. La verdad que acá, con algunas dificultades técnicas, pero muy, pero muy bien, te pido que me repases cómo empezó esta fecha número 7 de la Superliga. Acá estamos, Juan. Y en Puerto Madero, 19 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Vino la primavera, domingo 22 de septiembre, 17 grados. Entonces, a la República Argentina y repasamos lo que fue la fecha número 7 de la Superliga Argentina que arrancó con el encuentro que terminó igualado en cero entre Unión de Santa Fe y Rosario Central. Más tarde, el mismo día, el día viernes, Argentinos Juniors, que se prende a la punta del campeonato, vencía 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. El sábado, Estudiantes de la Plata le ganó 1 a 0 a Patronato. Huracán venció como visitante a Defensa y Justicia 1 a 0. Boca derrotó en el nuevo gasómetro a San Lorenzo 2 a 0. Y Atlético Tucumán perdió como local 1 a 0 con Independiente. Hoy día domingo, la jornada arrancaba con la victoria en Rosario de Newtall Boys por 2 a 0 frente al Docibi. Y continuó ahora, hace instantes nada más, que finalizó en Mendoza el encuentro entre Godoy Cruz y Banfield, el equipo de Falcioni derrotó 2 a 0 a los mendocinos con gol de Arias y Carranza. Continúa la fecha, aquí lo vivís, en late 93.1, con el equipo de A Todo Fútbol, desde la Fortaleza, desde Lanús. El Granate enfrenta a Colón a partir de las 15.30. Más tarde, 17.45 Racing en Avellaneda recibirá al equipo de Arsenal. Y, por último, por el día domingo, a las 20 horas, River en el Monumental recibirá a Vélez Sarfiel. Lanús es el partido que viene ahora a todo fútbol. Para terminar la fecha 7, lunes 23 de septiembre, Talleres de Córdoba recibe a las 21 horas a Gimnasia y Grima de la Plata. Las tablas de posiciones de esta Superliga lo ubican a Boca como puntero con 17 puntos en 7 partidos jugados. Abajo el bichito de la Paternal Argentinos Juniors en el segundo puesto con 15 unidades. Neulso, el 2 de Rosario con 13. Talleres de Córdoba también con 13. San Lorenzo con la misma cantidad de unidades en el puesto número 5. Arsenal de Sarandí con 12 unidades. El River de Marcelo Gallardo con 11 puntos. Rosario Central con 11. Lanús y Patronato también con 11 unidades. Vamos a los próximos partidos de la Copa Libertadores. El martes 1 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez. River recibirá a Boca. Mientras que la vuelta será el 22 de octubre. También al mismo horario en la Bombonera. Boca recibe a River 21 a 30. Copa Sudamericana que lo tiene a Colón, protagonista del partido que vivirá en instantes por a todo fútbol en late 93.1. Está en las semifinales, la llave número 1. Viene, deben ser por 2 a 1 Atlético Mineiro. Ahora el jueves 26 de septiembre, 21 a 30 horas, tiene que viajar para jugar la vuelta y ver si consigue el pase a la final de la Copa Sudamericana. Por el otro lado, la otra llave lo tiene a Corinthians y a Independiente del Valle. El equipo visitante, Independiente del Valle, en la ida derrotó por 2 a 0 al conjunto brasileño. El 25 de septiembre, ahora a las 21 a 30, se jugará la vuelta también para conocer al otro finalista. Arte y Dulces Raw, pastelería artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos. Ubicación Palermo Hollywood. Trabajamos por encargos desde casa para mantener un producto fresco y recién hecho. Contamos con servicios de delivery. Contactanos a través de Instagram, arroba Arte y Dulces Raw. Y también por WhatsApp al 11 21 69 52 31. Arte y Dulces Raw. Vamos con la tabla del descenso. Si el campeonato, si la Superliga terminara el día de hoy, Rosario Central, Gimnasia de la Plata y Central Córdoba estarían descendiendo y jugando la próxima temporada en la Primera Nacional. Play Digital Games. Venta de juegos y prestaciones de servicios digitales de PlayStation 3 y PlayStation 4 Argentina. Dos años de experiencia. Seguinos en Instagram, arroba Play Digital Games oficial. WhatsApp 11 68 71 28 07. 11 68 71 28 07. Se está disputando la fecha número 6 de la Primera Nacional. Y el día, hoy domingo 22 de septiembre, tendremos algunos encuentros. A los 15 30, Deportivo Mordón recibirá a San Martín de San Juan. A las 16 horas, estudiantes de Río Cuarto recibirá a Mitre de Santiago del Estero en el mismo horario. San Martín de Tucumán se enfrentará a Bronda Drogué. Y cerrando la jornada del día de hoy, a las 20 horas, independiente de Río Adavia recibirá en Mendoza. El equipo Mar Platén se enfrentará a Alvarado. Descubrí Argentina con Flecha Bus. Viajá más de 400 destinos en la flota más moderna del país. Descarga nuestra app en tu celular y compra tus pasajes en cuotas y sin interés. Para más información, ingresá en www.flechabus.com.ar. Viajá fácil. Experimentá Flecha Bus. Por la B Metropolitana, San Miguel en 17 minutos, empata 0 a 0 con Talleres de Remedio de Escalada. Y en simultáneo, 15 30, Colegiales recibe a Casuso Comunicaciones, hace lo propio con Defensores Unidos. Y Deportivo Armenio también recibe a Tristán Suárez. Indumentaria del mismo palo, indumentaria en cinegrafía. Contamos con productos oficiales de Boca y River. Nos encontrás en Villa de Lina, se hacen envíos a Capital y Gran Buenos Aires por moto. Y al interior por Corrido Argentino. Contáctanos al 1168-36-1109. 1168-36-1109. Resultados de la fecha 5 de la Liga de las Estrellas en España. El día viernes, Osasuna empató 0 a 0 con Betis. Villarreal, el sábado, le ganó 2 a 0 al Valladolid. Luego, el Levante empató 0 a 0 con Eibar. Atlético de Madrid hizo lo propio con Celta de Vigo. Mientras que Granada le ganó 2 a 0 en el partido de la fecha al Barcelona. Cumplidos los primeros 75 años desde su fundación. Lu Milagro continúa siendo la empresa líder en la fabricación de termos y productos térmicos. Seguimos compartiendo todos tus momentos. Lu Milagro va con vos siempre. Domingo, el día de hoy, Getafe le ganó 4 a 2 al Mallorca. Español cayó como local 3 a 1 frente a la Real Sociedad. Valencia empató 1 a 1 con Leganés. Atlético de Bilbao le ganó 2 a 0 al Alavés. Y queda pendiente a las 16. El Sevilla recibe al Real Madrid. Le Clock, todas las marcas más importantes en relojes. 43 años en la zona brindando el mejor servicio. Honestidad, Avenida San Martín, Transmen, 921, Lanús Oeste. Superliga Argentina en el día de hoy. Abriendo la jornada, Newells Old Boys de Rosario. Derrotó 2 a 0 a Aldo Sibi. Final hace instantes nada más en Mendoza. Godoy Cruz cayó por dos goles frente a Banfield. 15.30 horas ya arranca Lanús frente a Colón. Lo vas a oír por a todo fútbol. En el Aten 93.1. 17.45 Racing recibe a Arsenal. Y a las 20 horas, cerrando la jornada del día de hoy, River Plate recibe a Vélez. Marindex, nos especializamos en la colocación de pisos de madera y pisos flotantes. Instalación de decks, pérgolas, revestimientos, pulidos y plastificados. Pulidos e hidrolaqueados. Seguinos en Instagram, arroba Marindex. Más de 10 años de experiencia en el rubro. Contactanos al 15.30 y 8.09.10.72. 15.30 y 8.09.10.72. Marindex. K? Más de 10 años de experiencia. Gracias por ver el video. 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 Con los tacos desgastados, con las calcetas rotas, con la redonda sin dos gajos, con una alpidemia en los barrios, contagiados de fútbol estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Fede. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Celebrando nuestros primeros 75 años, seguimos compartiendo todos tus momentos. Lo Milagro va con vos siempre. Se le pega Barón, nuevamente Pasquini, vendrá al centro, 10 minutos 20, en este primer tiempo gana el 1, se lo hace el Venderauski, impulsará con pierna izquierda Pasquini, se va acomodando en los cordones, me parece que Muñoz ya se incorpora el 6, vendrá al centro del área, impulsa Pasquini al punto del penal, en las manos Muriano, el rebote, el cabezazo, de Palomita se tiraba a Valente, se pierde por el fondo, ya que de Arco le corresponde Leonardo Gullián. Indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales de Boca y River, contactanos al 1168361109. Informan en Estudios Centrales, Lucas Marto y Javier Martínez. Vamos con la B Metropolitana, San Miguel está empatando 0 a 0 en 33 minutos con Talleres de Remedio Escalada, Colegiales cae 1 a 0 con Acasuso, Comunicaciones empata 0 a 0 con Defensores Unidos y Deportivo Armenio hace lo propio con Tristán Suárez, todos en simultáneo. Se viene la cloca Bernal, se va a querer meter en el área, va saliendo, no mira Pasquini, no va con la cabeza, Faustuera, él va Facundo, suelta para el plástico, levanta la cabeza, sigue al condado central, va picando a toda velocidad, Ausky, no mira para el ejerrido, se viene el 28, Ausky, levanta la cabeza, se entra el paso en medio, va a Uki, cuantió con, buena jugada con Sal, Ausky, la voluciona, buena jugada, se lo perdió Marcelino Moreno, qué manera de conectarse, unas conexiones sobre la banda derecha, entre Pepe Sán y Ausky, se lo perdió Marcelino Moreno, joder. Sí, fue gran jugada nuevamente de la luz, gran jugada colectiva hicieron, primero por el sector derecho, con la subida de Ausky, y la buena combinación, con Pepe Sán, el que se lo perdió el otro lado de la Marcelino Moreno, que tenía un penal en movimiento, afuera del área chica, abrió el pie para romperle el arco Burián, pero esa pelota se fue, apenita desviada por el palo izquierdo, gran jugada de la luz, y se vuelve a salvar Colón, Fede. Chicos, sí, no saben la carita de esto, se devuelta, miró el estilo cuando derroja jugada, Marcelino Moreno, que todavía no coincide en el segundo. Y ahora se viene la luz, que quiere más por el segundo, la pelota de Domina de Ida, suelta, para Ausky, cerca del área, está Sán, suelta para Sán, no, se conecta, no es posición de Marcelino, se acuerda, está intensiva, y la falta, amarillo en el aire, la presentamos. Gleklon, todas las marcas más importantes en relojes, 43 años en la zona, brindando el mejor servicio de honestidad, avenida San Martín, tras 1921, la luz oeste. La amarilla, amarilla para Rodrigo Celis, el tiro libre, hay tres para acomodarle, Pasquín es uno, Vera, que va haciendo sombra, la barrera la va proponiendo Murián, a un tiro libre hermoso, Juane, eh. Sí, sí, lindo tiro libre, tienen tres jugadores, el anuncio lo que separan, lo vemos a Pacini, lo vemos al número 14, Lucas Vera, hay algo entre manos, bueno, creo yo, preparada, y también está el número 30, Lautaro Valencia, ahí sorprendiendo. ¡Valencia, vamos a ganar! ¡Gol! 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 ¡Valente, Valente! ¡Valente! ¡Gol! ¡Como lo había hecho contra este presidente en la última fecha, con abrido el marcador del granate, hoy! Con el señor de la idea de la platea, a la topuladora de la tovincha que se ha descargado, Ernesto Ríos tiene Lautaro Valenti, el unidor oculto de la luz, que está en los costados, en los fondos del equipo, el arreglador, la sabía del juego, y además, sí, el unidor del encuentro, Lautaro Valenti, el defensor central, un especialista de la pelota perdida, cumplió la ventaja en 14 minutos, menos 2, con un 0. Gran gol de Valenti, lo decíamos, algo había entre manos entre los tres jugadores, estaba el número 14, Lucas Vera, el número 30, Lautaro Valenti, y el número 10, Marcelino Moreno, preparados para patear. Cuando el árbitro del partido da la orden, Valenti, el número 30, se dio vuelta, sacó su gran remate de zurda, esta pelota fue rastante, rastante, al verde sexto, inatajable para el arquero Murián, que esta pelota... Fede, 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 ¿me escuchás? Sí, sí. Este gol fue idéntico al primero que le hicieron en la fecha anterior, a Independiente, la misma metodología de tiro libre, pasa atrás, y el partido pasado lo metió Di Plasio. Exactamente, en el 2-2, paso las repercusiones en el banco de Cargón. Cara de fastidio para Pablo Lavallén, le pide a sus defectores que estén más atentos con la marca, muy enojado por el gol. Vamos con los resultados del día de hoy Domingo Newells peleando en la zona baja Le ganó 2 a 0 al Docibi Godoy Cruz cayó en Mendoza por 2 a 0 frente a Banfield Lanús está ganando 2 a 0 en 17 minutos del primer tiempo a Colón Dentro que viene al área, va sacando de cabeza a Pate Sanz Domina Bernalde, la cambia sobre la banda derecha Pelotazo que quiere hacer un pase buscando la posición del número 7 de la luz Se va por un costado, grande juego Ahí lateral defensivo, le corresponde a Renate 17.45 continúa la fecha de la Superliga Racing recibe a Arsenal y a las 20 horas River Plate recibe en el monumental a Vélez Sárfiel No hace pie Colón, no hace pie el equipo de Pablo Lavallén Mucha preocupación ahí en el rostro del director técnico No puede encontrar ese buen funcionamiento en la mitad del campo Si bien sabe que es un equipo alternativo Entre Fritzler, Deni, Bernalde y Chancalai Se les hace muy difícil contener al mediocampo de Granate Ataca grana Paqueles, un atacado de balón Se levanta lincha en la fortaleza de Granate En esta victoria parcial de Jacero Frente a un Colón Que piensa en la Sudamericana Más que en esta fecha número 7 Frente al rival, sí Sí, hoy es un día especial para el hincha de Granoso O puede llegar a hacerlo, ¿por qué? Porque Pepe Sanz Sí, decíamos justo ante la jugada justamente del Pepe Que está en los 118 goles en la luz Está a dos el récord histórico de Luisa Rieta Y espera romper, no, ya recién tuvo una Y la de esquina le corresponde a Granada Pasquini va de vuelta Venga al centro Impulsará Pasquini Acosta en el área Están molestando en el área chica 19 minutos Impulsa Nicolás Pasquini Viene al centro Pasadito Sale el arquero Burial con los tuños Está dominándome de vuelta Ya pone de frente Chancalá y la tira larga No, sí, soltó buscando a Bernardo Va corriendo Bernardo Cobertura de Rossi La tira hacia el campo enemigo No la corre Sanz Ya corre Aoki Gana Aoki Gana el 28 Todo buena de Aoki Salió ¡Sale el penal! ¡Sale el penal! ¡Sale el penal lo fabricó Aoki! No fabrica Aoki el penal ¡Tanto penal del número 16 de Quiroz! ¡Juanegui! Sí, la verdad que es tanto penal Hace el número 16 de Quiroz Porque cuando Colón parecía que iba a tener la primera secuación del partido Esa salida rápida Con Bernardi y con Chancalá y por el sector derecho Agustín Rossi finalizaba la jugada con su remate al aire Aquí en la fortaleza Pelotezo largo para ocultar el peligro Bueno, ese pelotezo Nadie Ningún defensor de Colón Lo fue a buscar Tampoco no es San Porque estaba en la UZAI Pero sí fue el número 28 El gran partido que está teniendo Carlos Saugi aquí Fue Le ganó la posición A Quiroz Fabricó el penal Y ahora Hay penal Para la luz Impulsará San El moral de juego Hay penal para Granate Se paraliza la ciudad de la luz Se paraliza Léctor Díaz Tore Cerquita De goleador histórico Va a San Repiqueteo 3, 2, 1 ¡Gol! 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 2019 llegó, cada vez más cerca Pepe San, se planea la luz, se aprovecha de este Colón de Santa Fe que vino por solamente obligación, la luz 3 de Peral San, Colón 0. Gran remate de Pepe San, hizo cortita su carrera desde donde estaba parado hacia el punto del penal, cuando viene la orden del árbitro, ese repliqueteo final y apertura del pie, de su pie derecho para colocar esa pelota sobre el lateral izquierdo del arco que defiende el nuevo Durian, nada que hacer para el número 1, que en tan solo 20 minutos ya le convirtieron 3 goles. Chicos, bueno decíamos antes, estamos con un gol más cerca del récord de Pepe San, ya la luz tiene 3 goleadores en este campeonato, Valenti, el Pepe y Auski, recordemos, tira un datito, la goleada histórica a favor de la luz, más importante fue en 2008 5 a 1 y por cómo viene este partido, parece que la va a superar. Por el lado de Colón, la ballena se empezó rápidamente en su banco, muchos de los suplentes saliendo a alentar a sus compañeros, piden que levanten la cabeza y que sigan jugando. El reto que domina el Pepe San, la ataca a la luz que tiene el cuarto, suelta, el balón para Valente, sobre la banda derecha, viene el petrolaria, a nadie de cabeza, va devolviendo, haciendo su dedo. El reto de locatura, Chancalar en el círculo central, posición de 5, la regaló para Valente. Arte, domina Valente, se florea la luz en la fortaleza de Arate, el hincha llegando sobre la hora, mucha gente se ha acercado al estadio de Arate, domina a punto de era, el partido es a orden de Arate, 3 a 0 goleadona. Arte y Dulce Ro, pastelería artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos, encontranos en Instagram, arroba Arte y Dulce Ro. El remate arco del plazo, se va por cerquita del palo, va a quedar con lo que responde el enero, un gran. Descubrí Argentina con Flecha Bus, dejá más de 400 destinos en la flota más moderna del país, www.flechabus.com.ar Y cada vez más cerca del cuarto está la noche, está para el cachetazo con donde se andasé, que no hace pie, creo que yo, creo yo que estoy deseando que termine ya este primer tiempo para no sufrir más. Las grandes actuaciones que está teniendo la luz. Recién Di Plácido, al lateral izquierdo, que se anima a subir nuevamente, hay espacio, hay libertad por parte del rival, hay que subir. Di Plácido llegó hasta el borde del área, sacó su remate de zurda y se fue nuevamente cerquita del arco que defiende el Eurian, que va a tener una tarde bastante complicada aquí en la fortaleza. Pe, déjame darte un dato, Colón no gana la fortaleza del torneo Apertura del 2010, con una victoria por 2 a 1. El remate largo, va saliendo de mira Fritzler, media vuelta en sombrerito, saltó el balón para Bernardo y va picando el número 12, viene Chancalai, el remate del arco, se va cerquita del arco. Hacía sombra, Agustín Rossi, con la mirada, la vio a despejar, saqué del arco, le corresponde a Granada. En el rugby debutaron los Pumas el sábado a la mañana, perdió 23 a 21, recordemos que en primer tiempo terminó 23 a 3, negativo, pero en el segundo tiempo lo supo remontar, se puso por delante, pero en el final con un penal en contra se lo terminó dando vuelta a Francia. El próximo partido será el sábado 28 a la 2 menos cuarto de la mañana contra Tonga. El freno que se levanta y se va recuperando, Auki, domina, Murián, sale con lujo, se sube. Indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales de Boca y River, contactanos al 1168361109. La luz con esa tranquilidad de siempre, ahora domina por completo la posición de la pelota, se da el lujo de tocar con su arquero, su arquero hacia los laterales, hacia los centrales, los centrales hacia Quiñón, que se hace dueño a poquito del mediocampo, Pasquini que sube, la verdad que es una monotonía de la luz. Y en estos 26 minutos, veremos si Colón puede llegar a tener esa actitud para, aunque sea, poder llegar al descuento. Domina Costa, suelta para Marcelino, Marcelo Moreno, atrás para Pasquini, Pasquini buscando a Volenti, levanta la cabeza, toca el medio para Vera, pagando los aplausos, el anuncio, va tranquilo. 3 a 0, conocemos a los suplentes de Grana. En el banco con la número 17, Lautaro Morales, con la 12, el brasileño, que fue compañero de Ronaldinho. Con la 27, Gabriel Carrasco, con la número 16, Gastón Lódico. La número 13, para Tomás Belmonte, José Luis Inistierra, el colombiano, con la número 20, y con la 39, Pepo Pedro de la Vega. Tiro de esquina, le corresponde a Grana, rápido, presentamos a los suplentes de Colón. Con el número 17, Ignacio Chico. Con el número 6, Emanuel Oliveira. Con el 13, Alex Vigo. Con el 19, Wilson Morelo. 27, Emanuel Farioli. 30, Santiago Pierrotti. Y con el 34, Cristian Esparza. Y la de esquina, le corresponde a Grana. Arti Dulce Roo, pastel y artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos. Encontranos en Instagram, arroba Arti Dulce Roo. Y le espera el balón de juego. Pasquini. Centro que viene al área de cabeza, la baja, Moniado. Se va por el tostado, el cabezazo. Bienvenido, 27 minutos. Lo comento por Radio Latte. A todo fútbol, el Cueblo 93.1. Juan Isaiago. Sí, Fede. Gran primer tiempo que estamos viendo de Lanús. Un color, obviamente. Si vamos a lo que es el antecedente, a lo que era la previa, lo decíamos. Con la mente dispuesta en la Copa Sudamericana, hoy realiza muchos cambios y esto se está notando. Pablo Lavallén, no sé si ha trabajado con este equipo durante la semana, pero hoy el equipo de Luis Subelbío es mucho mayor. Lo supera en todas las líneas y hasta recién me íbamos en el último córner como el número 6, Muñoz. Ganaba también en las alturas, en el arco que defiende Leo Burián. Pero está así, es 3 a 0 a favor de Liana. Domina Agustín Rossi, la cambia sobre la banda izquierda, la baja del pecho. La colocó con pierna azul, la pasquilla, levanta la cabeza, tocó al medio, buscando Quiñón. Aguanta el 19. Se busca, coloca a ver, la levanta, la cabeza, la vuelca para Di Plácido. Lo puso a correr a Di Plácido. No se vejo yo. Se le escapó la pelota al lateral, el Atlético de Tucumán. Repone el 16, Franco, Quiñón. Ambos equipos están disputando la Copa Argentina. Lanús, por su parte, viene a vencer 4-1. Argentinos Juniors y ahora espera rival de Defensa y Justicia Independiente. Para meterse en la semifinal, Colón. Ahí viene Colón, el centro del medio, ahí está Bernardi. No puede Chancaray. Está saliendo Valenti. El otro domina a Auki, la regaló Auki. Ataca a Chancaray, quiere meterse en el área. Recupera a Auki, la pisa, la muestra. Cayó, perdió el árbol, el Sequecida. Domina Quirós. La baja con Terrasurga, se mete. Buena jugada del 16, Colón, el centro del área. Él pasa atrás, va saliendo tranquilo. La luz en el fondo. Domina Lucas Vera. Ahora sí, completamos. Terminamos de confirmar. Colón espera rival para meterse en la semifinal. Buscará dicha instancia frente a Real Pilar. Laterales corresponden a Granada. Bar in Dense. Nos especializamos en la colocación de pisos de madera y pisos flotantes. Contactanos al 15-38-09-1072. 30 minutos de este primer tiempo. Una paliza de la luz frente a este Colón que vino lleno de suplentes. A ver si podía ganarle a Granada con la necesidad de seguir subiendo puntos, alejarse del descenso. Volvido a Marcelino Moreno. Se cambia al medio. Posición de 8 para Lera. Una apertura para Diplacio. Va llegando a la línea del fondo. Tira al centro al área. La apuntó el arquero Burián. Se perdió por el fondo. Se quedó. Le corresponde a Colón. Sí. Sí, aprovechamos este momento. El viernes a las 10 de la mañana jugaron la reserva de ambos clubes. Empataron el gol del equipo Granate. Lo hizo Enzo Loftes y otro gatito más. El penal que patió el Pepe es el segundo que le cobran a Lanús en esta Superliga. Muy bien. Se ha quedado con el corrector de Leñar, Burián. Play Digital Games. Ventas de juegos y prestaciones. Servicios digitales de PlayStation 3 y PlayStation 4 Argentina. Seguimos en Instagram. Arroba Play Digital Games oficial. Sigue sin poder hacer pie Colón en la cancha. Luego vemos ahí a Fritzler como intercambió de ideas con Bernardi. Intentando ordenar un poco el mediocampo. Que es ahí donde está la mayor palencia del equipo. Porque llegan con mucha libertad. Tanto el número 14. Como Lucas Vera. Como también Facundo Quiñón. Haciendo ese dueño. No hay presión. No hay orden en Colón. Y eso hace que obviamente le lleguen fácil a Leonardo Burián. Y tan muy bien habíamos visto como Astevedo intentaba hablar con Smith, Quiroz y Gastón Díaz. La línea del fondo para darle algo de orden a este Colón. Que en 30.000 minutos está muy desordenado. Y perdiendo 3 a 0 aquí en la Fortaleza. Está saliendo a Costa. Él pasa atrás. La termina reventando. Volete hacia adelante. Buscando a San. Atenco de vuelo en las tondías. El rebote lo captura a Lucas Vera. Suelta sobre el bando de derecha para Diplacio. Se va ganando los aplausos. El 26. Toca el medio para Vera. Va bien. Aceptó para Quiñón. Levanta. Quiñón no. Suelta. Sobre el bando de derecha. Buscando Diplacio. La foto se lo hará en el juego. Volve a empezar con el 6. ¡Ese que murió! Celebrando nuestros primeros 75 años. Seguimos compartiendo todos tus momentos. Club El Agro. Va con vos siempre. Domina Vera. La vuelca sobre la banda izquierda. El teletazo largo. Militado. Está el autor a Costa. Se viene en laucha. En cara a Cedero. Tira el pase. Buscando a Faga. Dejó pasar. No puede conectarse. Aosque. Termina sacando Faga. Frank Roquinoz. El rebote lo captura a Diplacio. Tranquilo. Domina Quiñón. No cargaron para Fausto Vera. Domina Lucas. Se cambia sobre la banda izquierda. La bajó a Costa. Suelta para Paquini. Devolución para Costa. Tocetea con Paquini. La puede desconectarse. Paso rato a Cedero. Buscando rápido. Para que los 12 días. Le da la puerta por el costado. La teal defensivo. Le corresponde a Granada. La voluntaria del mismo palo. Contamos con productos oficiales de Boca y River. Contactanos al 1168361109. Como lo vives. Luis sube en día todo esto. El técnico de la luz está relajado. Parado como siempre. Moviéndose. Con los brazos en el bolsillo. Pero calmo. Calmo. Pero no hay muchas indicaciones por parte del técnico. Que le pasa a la ballena todo esto. Parado sobre la línea de Cal. Con las manos en los brazos. Designado por el comportamiento de sus jugadores. Se viene la luz que queda puerto. Diplafio levanta la cabeza. Amaga. Sienta atrás el balón. Para Adela. Adela. Y pensando. El número 14. Posición de 8. Fuerza para Auti. Hace reducir el balón de fuego. Al lateral ofensivo. Le conto el resultado. Garará. Leclerc. Arte y Dulce Ro. Pastelía artesinal. Tortas personalizadas. Dulces y postres para eventos. Encontranos en Instagram. Arroba Arte y Dulce Ro. Leclerc. El balón. Súper medio. Buscando. Quiñón. El remoto de Arco. Se pierde la pelota por el fondo. Se pierde la pelota por el fondo. El remoto de Arco. La luz tiene la misma tranquilidad. Que creo yo desde el minuto cero. En este partido. Lo vemos con mucha libertad. Al número 14. Lucas Vera. Al 19. Facundo Quiñón. Que recién se daba al lujo. De sacar su remate de zurda. Que se le fue desviado por arriba. Del arco que defiende Durian. Pero Marcelino Moreno. El más ofensivo del mediocampo. También tiene libertad. Entonces. Esto tiene algo que ver con el orden. Táctico. Que no está teniendo Colón. En este primer tiempo. Termina Chancalá. Y suelta atrás el balón para Quiroz. Quiroz buscando a Fritzler. Suelta todavía. Más atrás para Schmid. El 15. Levantó la cabeza. Devolución para mí. Matías. Domina a Fritzler. La cambió buscando a Celis. Se conecta con Dalubus. De vuelta al medio para Fritzler. Engancha. Posición de engancha. Buena jugada. Suelta la pelota para Benizamón. Que suelta la área. Tres años en la zona brindando el mejor servicio y honestidad. Avenida San Martín. Tras B921. La luz oeste. Lo va a pegar el número 16. Quiroz. Vendrá al centro. Sobre. Levanta izquierda de Colón. Impulsa a Rasquiroz. Con pierna zurda. Centro que viene al área. Saca de cabeza. De pie pares valente. Queda bullando el perro del área. No puede hacer eso. Rebote. Lo cambura. Número 2. Echantará. Y levanta la cabeza. Hace una madre. Ante la marca de Veda. Flacante para Bernardi. En el campo empagónico Bernardi. Cerquita lo tiene al 16. Va enganchando. Se meto hacia dentro. En el medio. Para que la maneje Fritzler. Suelta. Sabrá la banda derecha. Atento. Replegado. La noce en el fondo. Bernardi de evolución. Para que venga al centro. Del número 18. Gastón Díaz. La poli corre de la Veda. El lateral le corresponde. El sabonero. Le corresponde a Colón. Descubrí Argentina con Flecha Bus. Viaja a más de 400 destinos. En la flota más moderna del país. www.flechabus.com.ar Ataca Chancaray. Se ve la banda derecha. Quiere tirar el centro. Por abajo. Trabar. El jugador de Anate. Que no. Donoride Pasquini. El lateral le corresponde a Colón. Y lo comenta por radio delante. Juan y Sallago. Bueno. Primera vez. Después de esa primer jugada. De ese primer córner. Que estuvo Colón a su favor. Que pudo poner a todos los rivales. A todos los jugadores de la luz. En canto propio. Fue muy buena la distribución de Frippler. Combinación con Bernardo. Y combinación con Chancaray. Pero no puede llegar. De manera limpia. Al arco que defiende la Uchin Rossi. Siempre está listo. Que tengo tres cuartos. Intentamos llevar un centro. Intentamos jugar para abajo. Pero está muy firme Colón. Y creo que la luz está muy firme. Y Colón va a tener que hacer algo más. Para exigirlo al número dos a Uchin Rossi. Y la ventina para Colón. Nahuel. Centro que viene al área. De cabeza Chancaray. La pérdida de Frippler por un costado. Ahora saque el arco. Pasa por la zona baja. Para conocer novedades de la luz. Santiago Morón. Sí. En el banco no hay ninguna novedad. Su día. Lo más tranquilo que él está. Él es un técnico exclusivo. Se tira un dato. Aprovechando este bache. En las inferiores. Contra San Lorenzo. La cuarta empató 0-0. La quinta era 1-0. La sexta perdió 1-0. La céntima empató 1-1. La octava perdió 1-0. Y la novena ganó 3-1. Novedades de Colón. La voz de Gómez. Por ahora ninguna. Solo que la ballena está hablando con su ayudante de campo. Y parece que están preparando una multiplicación para los segundos 45 minutos. Naturales corresponde a Grana en el círculo central. Digital Games. Efecto de juegos y prestaciones. Emilia digitales de PlayStation 3 y PlayStation 4 Argentina. Seguimos en Instagram. Arroba Play Digital Games oficial. Lepino Matías Fritzler. 38 minutos. Está ganando la noche. 3-0. Este primer tiempo. Colón sufriendo en esta fecha número 7. Pensando en la Sudamericana. Frente Atlético Mineiro. La vuelta. Cuando se juega la revancha, Nahuel. El próximo jueves está a las 21.30 horas en Brasil. En el estadio Mineiro. Está tocando el medio Matías Fritzler. Lleguando al círculo central. Acámbio sobre el bando izquierdo. Buscando para que se venda. Quiroz. Engancha. Se vende. Quiroz. Termina recuperando. Relcando rápido en el medio. Displacio. Pelota para veras. Balucas. Atrás de la balón. Puedo comenzar con pariente. Indumentaria del mismo palo. Contamos con productos oficiales de Boca y River. Contactamos al 1168361109. Domina. Domina. Ataca al gran. La pelota para veras. A veras. Que se quiere meter en el barrio. Espíritu del paso. Buenísimo. Otra costa. Nuevamente. Que volvía a desbordar por la derecha. Combinaba hacia atrás con el número 14. Lucas Vera. Lucas Vera filtraba el pase para el ingreso al área de Marcelino Moreno. En el moverito. El 10 que tiene Luis Odeleguien. Este equipo. Casi el taco. Para Pepe Can. Le alcanzaba Regis Can. Lucas Atevedo. Y en el rebote era la otra cosa. Y le intentaba romperle el arco Murián en el punto penal. Pero esa pelota rebotaba en el split. Y le impedía el cuarto gol al gran aquel. La árbol balón de Agustín Rossi de cabeza. Va volviendo a Cerrero. Domina. Facundo. Quiñón. Sulta por. Levanta derecho para el tránsito. 40 minutos. Sulta por el partido. Se viene. El balón. El tránsito. Levanta la cabeza. No. Sulta atrás. De vuelta para Quiñón. El 19. Juega más atrás. Domina. Se quiere ponió. Fragrana. Arti. Dulces. Arro. Pastela y artesanal. Tortas personalizadas. Las dulces y postres para eventos. Encontranos en Instagram. Arroba. Arti. Dulces. Ro. Aguanta. Fran. Media vuelta. Lo terminó comiendo Schmid. Ahí. Posición adelantada. El Pepe. Está jugando Bernardi. Media vuelta. Pisa. En cara. Se sacó encima de dos. Dío Bernardi. Lo fueron a buscar. Puerta abajo. Costa. Nuevo falta. Pelar. Retro. Termina Marcelino. Poniendo el balón de juego. Toco por Aux. La evolución para Marcelino. Se puede ser para el Marcelino. Una. Madro. Tentando. Para Aux. Se puede ser para Marcelino. Se espera cerca de Plasio. El día que la piensa toca con calma. Lo fueron a buscar fuerte. Matías Fritzler. El orden. Se cobra infracción. El ex huracán. Amarillo en el aire. La presentamos. Mar Index. Nos especializamos en la colocación de pisos de madera y pisos flotantes. Contactanos al 15-38-09-10-72. Amarillo para el ex huracán y el ex lanús. Matías Fritzler. Un poco de gesto de impotencia de Fritzler al cometer esa falta. El número de 10 Marcelino Moreno mueve muy bien la pelota de Lanús. El resultado le da esa paciencia, esa tranquilidad para sentirse bien cómodo dentro del campo. Lo vemos a Quiñón como domina el juego. Lucas Vera muy movedizo. Marcelino Moreno también marcando los tiempos en el ataque. Y por las puntas dos velocistas. Aux y el Laucha Costa. A la espera en el área el Tepe San. Ahora, ¿por qué no? Llegará el récord. Dominio Marcelino Moreno. Fin. A bol. Fede, déjame darte un dato. Entre los 11 que hay en cancha de Colón, el único titular indiscutivo y titular en el partido del jueves pasado es Rubiano. Espero que traiga, haya tenido los anteojos. Mirá el sol, ya va llegando a nuestra posición. Pelota que domina a Bernardi, contra el pase, el remato del arco a las manos de Rossi. Ya la domina Agustín Rossi. Tiene que salir el arquero de Urana. Play Digital Games, venta de juegos y prestaciones de servicios digitales de PlayStation 3 y PlayStation 4 Argentina. Seguimos en Instagram, arroba Play Digital Games oficial. En la tarde de la República Argentina, en las 4 y 20, en 4 y cuarto, en todo el país van ganando el gran a 3 a 0. Prende a Colón de Santa Fe, en la fortaleza Granate, en el Néstor Díaz Pérez, en Ramón Cabrero al 2007. Sí, de los jugadores que tienen la luz, que le habían convertido goles a Colón, el Pepe Sán, y el Pepe Sán, que también pasó por el Colón. Se viene el diplasio, el remato, el remato, el travesario, el remato y captura a Costa, que quiere el cuarto, que le termina el primer tiempo. Se viene a Costa, línea de fondo, cerca a Sán, el posto al medio, Sán, media vuelta. Está, ahí no pudo conectarse Sán, y el pelotazo, Fabrón Costado, lateral, le corresponde al gran a 3 a 0. Celebrando nuestros primeros 75 años, seguimos compartiendo todos tus momentos. Club Vilagro, va con vos, siempre. Buena combinación de Granate nuevamente, esta vez, es el que se atrevió a llegar al fondo, con Enel Di Plácido, lateral izquierdo, que tiene Lucho del Díaz. Sacó su remate dentro del área, y le reventó el arco. ¡Se viene Sán, Sán, línea de fondo! ¡Ah, le rozan a la pelota! Exigido Sán, se ganan los aplausos igual, Juani. La alberga del cuarto, está Colón. Sí, no nos da respeto, la nube. La verdad que, muy intenso en el ataque, el equipo de Luis Udel Díaz, luego de este remate de Plácido, del travesaño. No cesó el peligro para Colón, y Simeón se la cucharió muy, pero muy bien a Pepe Sán, que poco exigido llegó a esa pelota. Quiso sacar su remate hacia el arco, pero la agarró mal, con su botín derecho, y la tiró casi a la popular. Está aquí, en la tribuna, detrás del arco de Luis Urián. Esto sigue 3 a 0, y creo que Colón necesita que termine este primer tiempo. Repasamos, alternativas de la noz, Janti. Sí, señor, con la 17, la horquera suplente, la autora Morales. Con la 2, Diago, el brasileño. Con la 27, Gabriel Carrasco. La 16, Don Agastro, y lo dejó. Toma Belmonte, con la número 13. José Luis Cini, Terra, con la número 20. Y Pedro Paco de la Vega, con la 39. Alternativas de Colón, Nahuel. Con el número 17, Ignacio Chico. Con el 3, Emanuel Oliveira. Con el 13, Alex Vigo. 20, Santiago Pierrotti. 27, Brian Farioli. 34, Gabriel Esparza. Y con el 19, Winston Morelos. Hola, nuestro Darío Herrera. Hay tiempo cumplido. No levantaron el cartel, o no lo vimos, ¿no? No, 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 yo estaba prestando atención, no lo levantó todavía. Fue de niña, pero yo quiero que en cualquier momento lo termine, Herrera. Fede, un minuto más se va a jugar. Iremos hasta los 46, entonces. Mira el reloj Herrera y marca el pita al final. Nuestro primer tiempo. Una victoria interesante de la Núz 3 a 0. Los goles del equipo Granate, de Ausqui, de Jan, de penal. Para cerrar esta victoria parcial de Mirara. Nos informa. Las novedades de la Núz, por la zona baja, Santi Morán. Sí, muy tranquilo sube el día. Contento por el rendimiento del equipo. Se fue sin dar mucha charla. Sinceramente, ya lo último, el primer tiempo estaba sentado en el banco, algo que no es normal en él. Y la Núz, que ha mostrado un buen juego. La gente lo está respaldando. Desde muy temprano nuestro partido, parece eliquillado. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. No, creo que vengan cambios en el equipo local. Novedades del equipo visitante con Nahuel. La ballena apenas escuchó el siluato del final del primer tiempo. Darío corriendo al vestuario, muy enojado con la actuación de sus jugadores. Y seguramente va a salir con algunas modificaciones en el segundo tiempo. Bueno, final de los primeros 45 minutos. Gana la Núz 3 a 0 frente a Colón. Momento de informarnos. Y luego, se vendrá el comentario de Juan Isallado por Radio Latte FM 93.1. A todo fútbol es informarnos. El momento con Lucas Martori y Javier Martínez. 16 minutos pasaron de las 4 de la tarde y estamos en Latte 93.1 viviendo el triunfo por 3 a 0 parcial de la Núz sobre Colón. Podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp por el 11 59 65 20 20. 11 59 65 20 20. También estamos en las redes sociales a todo fútbol. En Facebook, Instagram y también tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden comunicarse con nosotros. Arte y dulces Raw. Pastelería artesanal. Tortas personalizadas. Dulces y postres para eventos. Ubicación Palermo Hollywood. Trabajamos por encargos desde casa para mantener un producto fresco y recién hecho. Contamos con servicios de delivery. Contactanos a través de Instagram. Arroba arte y dulces Raw. Y también por WhatsApp al 11 21 69 52 31. Arte y dulces Raw. Se está disputando la fecha número 7 de la Superliga Argentina. Que inició en el partido entre Unión de Santa Fe y Rosario Central. Que terminó igualado en 0. Pero también el día viernes, Argentinos Juniors, el bicho de la paternal, derrotó 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y se ubica segundo en la tabla de posiciones. Lecloc. Todas las marcas más importantes en relojes. 43 años en la zona brindando el mejor servicio. Honestidad. Avenida San Martín, tras 1921. Lanús Oeste. Ya el sábado en La Plata. Estudiantes le ganó 1 a 0 a Patronato con un escándalo en el final. Defensa y Justicia perdió como local 1 a 0 frente a Huracán. San Lorenzo perdió con el puntero. Boca Juniors 2 a 0. Goles de López y de Hurtado. Atlético Tucumán en Tucumán. Perdió 1 a 0 frente a Independiente. Play Digital Games. Venta de juegos y prestaciones de servicios digitales de PlayStation 3 y PlayStation 4 Argentina. Dos años de experiencia. Seguidnos en Instagram. Arroba Play Digital Games oficial. WhatsApp 11 68 71 28 07. 11 68 71 28 07. Darro, bueno, se viene por el primero, no se está el primero. Vamos, se pasa en medio. ¡Auqui! 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 ¡Auqui lo hizo cuántos llaman? ¡Cuatro minutos de fuego! ¡¿Qué hace? El pase de hoy arreglosando a la ocha posta. ¡Terminó! ¡Dándosela! ¡Auqui! ¡Auqui! ¡Auqui lo hizo cuántos llaman? ¡Auqui lo hizo cuántos llaman? ¡Número azul! ¡El número 28! ¡Cabros ausde! ¡En el surridor! ¡En el surreo! ¡Hurrican! ¡Postura ahora en el partido! ¡No lo suelo! ¡La mano de Ausque! ¡Golón cero! Día de hoy, domingo, arrancó la jornada con Newell Solvay de Rosario derrotando 2 a 0 al Docibi de Mar del Plata. Un ratito más tarde, Godoy Cruz en Mendoza recibió al Banfi, el de Falcioni, que lo derrotó por dos goles. Arias y Carranza anotaron para el taladro. Entre tiempo, en Lanús Colón, el Granate que vence por 3 a 0 al equipo de Santa Fe con goles de Auschi, Valenti y el Pepe Sando. Lo estás viviendo en Latte, 93.1 con el equipo de A Todo Fútbol, 17.45 minutos. Racing Club recibe en Avellaneda Arsenal y cerrando el día de hoy a las 20 horas, River Play en el Monumental recibirá al Vélez de Heinze. Mar Index, nos especializamos en la colocación de pisos de madera y pisos flotantes. Instalación de decks, pérgolas, revestimientos, pulidos y plastificados, pulidos e hidrolaqueados. Seguinos en Instagram, arroba Mar Index, más de 10 años de experiencia en el rubro. Contactanos al 15-38-09-1072. 15-38-09-1072. Mar Index. Lunes 23 de septiembre, mañana, cierra la fecha en Córdoba. Talleres recibe a las 21 horas a Gimnasia y Esgrima de la Plata el equipo dirigido por Diego Armando Maradona. Indumentaria del mismo palo, indumentaria y cinegrafía. Contamos con productos oficiales de Boca y River. Nos encontrás en Villa de Lina, se hacen envíos a Capital y Gran Buenos Aires por moto. Y al interior por Corrido Argentino. Contactanos al 11-68-36-11-09. 11-68-36-11-09. En tenis, Rafael Nadal se bajó de la Copa Laver por una lesión en la muñeca izquierda. Stefano Titzipas será su reemplazante para jugar el partido de dobles con Federer vs. John Isner y Jack Sock. Arte y Dulces Raw. Pastelería artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos. Ubicación Palermo Hollywood. Trabajamos por encargos desde casa para mantener un producto fresco y recién hecho. Contamos con servicios de delivery. Contactanos a través de Instagram, arroba Arte y Dulces Raw. Y también por WhatsApp, al 11-21-69-52-31. Arte y Dulces Raw. Los partidos de esta mañana en el Mundial de Rugby fueron por el grupo A, Irlanda venció 23-3 a Escocia. Italia venció 47-22 a Namibia por el grupo B. Y el próximo rival de Argentina perdió 35-3 que fue la Inglaterra Tonga por el grupo C. Valencia, 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 Valencia. Que no lo había hecho completamente paciente en la última fecha. Con la unidad del marcador de Inglaterra, hoy. Con ser de mi lado de la platea. A la topoladora de la taicha que se ha acertado. Al menos perdido, tiene el Autaro Valente. El unidad oculta de la voz. Que está descortada en los fondos del equipo. El arreglado de la salida del juego. Y además, sí, lo ha llevado al encuentro. Notaro Valente, el defensor central. Un especialista de la pelota parada. Cumplió la ventaja en 14 minutos. Menos dos. Con un cerro. Gran primer tiempo hemos vivido aquí en la fortaleza. Entre el local, Lanús, que apabulló a Colón de Santa Fe. Como lo anticipábamos en la previa. El partido, si vamos a las apuestas. Iba todo encaminado hacia el lado de Lanús. Pero por el planteo que plasmaba el equipo visitante. Aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, esto pasó. Lanús, Colón, perdón. Con la mente puesta completamente. Principalmente en la Copa Sudamericana. En la semifinal que van a disputar el próximo jueves ante el Atlético Mineiro. Ponía varios cambios con respecto a los titulares. Eso Lanús lo iba a aprovechar muy bien. Porque a los tres minutos nada más. Se iba a poner en ventaja. Con el gol de Carlos Sausky. Una buena jugada en combinación de Lanús. Entre Facundo Quiñón y el Laucha Costa. Por el pezón izquierdo. Se esborde del número 7 de Lanús. Y centro. Para que Carlos Sausky solamente la tenga que empujar. Ante la floja salida del arquero Neogurian. A partir de ahí. El partido a Lanús se le hizo mucho más fácil. Mucho más cómodo. Empezó a manejar la pelota sin problema. Colón no ponía tanta posición. Decíamos que Fritzler, Celis, Bernardi. Y Chancalay. En la mitad del campo de Colón. No se ajaban. No estaban ordenados. Presionaban a destiempo. Le hacían muy fácil las cosas al otro medio campo. A Quiñón, a Vera y a Marcelino Moreno. Con el correr de los minutos, esa dupla de Vera y Quiñón se fue asentando en el campo. Fue teniendo mayor tranquilidad. Supo manejar bien los tiempos. Distribuir bien la pelota. Y poder generarle a Colón una serie de jugadas en lo que iba a terminar. La luz pudo revertir aún más esta apertura del marcador, esta ampliación del marcador. Pero no lo dijo, si no sabemos, porque bajó la pata del acelerador. O si fue por realmente mérito de Colón. Pero bueno, esto fue lo que pasó en el primer tiempo. Colón, un Colón desconocido. Que no se supo nunca encontrar sus jugadores. Casi no lo hemos nombrado. Fue grandón aquí en los relatos. No lo ha nombrado Agustín Rossi, al arquero del Granate. Solamente algunas jugadas aisladas de Quiroz, que intentaba rematar desde afuera. Alguna combinación entre Chancalay y Bernardi. Que le permitían llegar al fondo del arco que defiende Agustín Rossi. Y tirar algún centro. Pero nada más de peligro para el arquero ex Boca. Que hoy está defendiendo los tres palos del equipo Granate. Por el lado de la luz, el buen juego. Y la conexión estuvo siempre, desde el primer minuto. Tanto Facundo Quiñón haciéndose dueño de la distribución del juego. Como los dos picantes, los dos velocistas. Que tiene Luis Ubelía, Carlos Sauqui y Lautara Costa. Que mantenían esta apertura de juego dentro del campo. Que hacía que la defensa de Lanús se sintiera incómoda. Se sintiera sobrepasada por la cantidad de jugadores. Que el equipo Granate ponía en el área que defiende Murián. El segundo gol llegó a partir de este tiro libre de Valenti. Y este gran remate del juvenil central. Que está teniendo gran actuación en la sala central junto a Ezequiel Muñoz. Al experimentado Ezequiel Muñoz. Parecía, como lo hacíamos durante la transmisión, que iba a ser una jugada preparada. Porque estaba ubicado frente a la pelota el número 14, Lucas Vera. Y de espaldas estaba Valenti y Carlos Sauqui. Bueno, jugada preparada fue. Porque inmediatamente cuando Darío Herrera dio la orden. Valenti se dio vuelta y sacó su remate de zurda, rastrante, al verde césped. Para que Leo Burián la vea pasar. Y esa pelota toque en el costado izquierdo de la red, inatajable. Allí a Alberti, abajo. Abajo, que sentenciaba lo que iba a ser el 2 a 0. Colón seguía y seguía con algunas imprecisiones, con este desorden. Y hasta con alguna desatención en el fondo. Como fue ese penal que le realiza Quiroz a Carlos Sauqui. Decíamos, un remate aislado de Agustín Edo Rossi. Desde el fondo del arco, despejando el peligro. Y ningún jugador de Colón fue por esa pelota. Sí, fue Carlos Sauqui. Quien la agarró. Y ante este pase largo. Para continuar con la carrera. Hacia el desborde derecho. Le cometía la falta al número 16 Quiroz. Y no dudó Darío Herrera para sancionar el penal. Un penal que, obviamente, fue ejecutado por el número 9. Por José Pepezán. Que ante esta corrida hacia el arco de Burián. Abró su pierna derecha. Y puso su remate también contra el palo izquierdo del arquero de Colón de Santa Fe. Esto fue todo lo que ocurrió en esta primera parte. Y ahora veremos qué nos deparan los próximos 45 minutos. En donde la luz tiene la fácil tarea de mantener el resultado y seguir prendido en la parte de arriba de la Superliga. Y Colón tiene la difícil tarea de que va a dar una nueva cara de lo que fue esta primera etapa. Muy bien, amigos y amigas de Radio Norte FM 93.1. En la cancha, Colón. En la cancha, la luz. Modificaciones para este segundo tiempo, Santiago. Sí, señor. Se retiró el número 21. El cargador de la pelota parada, Pasquini. Ingresó en su lugar el 27, Gabriel Carrasco. Muy bien. ¿Modificaciones en Colón igual? No, por ahora no. Los mismos once en cancha. Bueno, arrancará el segundo tiempo. Y ahora el sol. ¿Qué? Un regalito. El día despejado, hermoso. Pero nos empieza a dar relleno. No está para cualquiera esto. No, Fede, la verdad que sí. El sol viene enfrente de nuestro trajo bronceador. Ustedes las gafas sí, lo tenemos los dos, vamos a estar protegidos. Pero un poquito de bronceador no estaría mal. Largo, el segundo tiempo en marcha. 12 segundos, Yolomín al balón. El número 11, Félix. Sobre la banda derecha. Amarillas tiene la noz. ¿Nabuel? Santiago, vivo. No, señor, ninguna. Amarillas en Colón, Abuel. Sí, dos jugadores con Amarillas. Matías, Pizle y Rodrigo, Félix. ¿Qué tenemos jugando en este momento, Lucas y Javier en Estudios Centrales? Hay movimiento en la primera nacional. Entre tiempo entre Deportivo Morón. Que vence 1 a 0 a San Martín de San Juan. Estudiante desde Río Cuarto. En 33 minutos empata con Mitre de Santiago del Estero. Igual resultado a los 28 minutos de San Martín de Tucumán con bronda drogué. Ahí tiene un libro que le corresponde a Colón de Santa Fe. ¿Por qué lo de Pasquini? ¿Se le tendrá alguna molestia, Santi, que salió Pasquini? No, parecieron. Por ahí es un poco para darle rodaje a Carrasco o tal vez pensando en lo que viene. Porque en ningún momento se le veo dolorido ni nada. Tiro libre. Le va a pegar. Le va a dar mi juego. Es para Colón. Le va a pegar Félix. El número 11 impulsará. Cada área. Un hombre la barrera propone Rossi. Centro que viene de Félix. De cabeza. La va sacando Marcillo Moreno. No puede Aux. Queda bulliando de la área grande. Cayó el penal para Colón. Penal para Colón. Cayó Félix. Le hizo amor que tomó el balón de juego. Y hay penal para el gran a Juaní. Sí, hay penal para Colón. En la primer jugada del partido, del segundo tiempo. Dos minutos nada más. Luego de ese tiro libre que tenía Colón a su favor. Cayó el número 11, Célix, dentro del área. No vimos si fue el jugador Muñoz o Valente y lo del agarrón. Pero apenas cayó Célix en el área, no dudó Darío Herrera. Y sanciona penal para Colón. ¿Quién le pega? Con el número 12, Tomás Chancalay. Le va a pegar Chancalay al balón de juego. Corta carrera, pierna derecha. Aux. Y dos minutos. Veinte. Perdón, perdón. Le va a pegar con el número 9, Nicolás Leizamón. Y va a irle a ver. Me pareció. Le faltó un oro a la camiseta. Va a darle Leizamón. Malé, Nicolás, remató. ¡Gol! ¡Escolás, recolás, recolás! ¡Decuenta, Leizamón, sacará el cuarto al medio! Rossi se arrojó para un costado y le atajó en el remate. En tres minutos de este segundo tiempo, pedimos otro Colón. ¡Cantamos, Carlos! ¡La cara que nos dice! ¡Nicolás Leizamón, que descuenta! ¡Con el número 2! ¡Ganos tres! ¡Nicolás! ¡Tres a uno! ¡Repercusiones! ¡En la zona baja, Santi Morán! Bueno, primero enojo de su del día por este penal, porque sintió que fue una jugada en la que no hacía falta, luego de una sucesión de errores. Tercer penal que le cobran a la luz en la Superliga. El segundo en el que le convierten. Por ahora, no más indicaciones del técnico Granate. Solamente estaba parado, mirando el partido, con los manos en los bolsillos. ¡Repercusiones en el banco de Colón! ¡No voy a ver! Apenas se partió el penal, la Ballen se sentó en su banco de suplentes. Una vez que la pelota estuvo adentro, se levantó de un salto para levantar a sus jugadores y que decían que todavía hay tiempo y que se puede. ¡Agrígueme, Lucas o Javi, en Estudios Centrales, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires! ¿No? Porque está picante el día, Juanes. No está para cualquiera, güey. No está para cualquiera, es así. Y ahora, con el sol de frente, se empieza a complicar más. Primero la visión, pero después hay que empezar a sacarse ropa aquí en la platea. ¡Se ve! ¡Ojo, no se saque mucho! ¡Por favor, sí! 17 grados, pero que con el sol deben sumar un par más. 3 de 2 a 20, acá deben andar a 23, ataca Colón, el Pazelmedo, la Romina, el Fuerza y se cae Arquero. La tiene Rose, Cerqueta, Daré, Herrera, Calera y Zamón también, pasó de todo. 5 minutos, este primer tiempo, ganará Luzos a 1. B Metropolitana, San Miguel cae por 1 a 0, frente a Talleres de Remedio de Escalada. Colegiales empata 2 a 2 con Acasuso. Comunicaciones, le gana 1 a 0 a Defensores Unidos. Y en el entretiempo deportivo armenio, cae por 1 a 0 contra el puntero Tristán Suárez. La penal que tiene que hacer, rápido, Kiroz, la tira hacia delante, devuelve con pierna derecha, desplazo, bajo con el pecho, Vera, la tira hacia delante, no puede salir, ¿me escucho? Sí, te tiro un dato de Herrera, es el partido número 16 que erige a Lanús. 5 victorias, 7 empates y 3 derrotas, vamos a ver si pasan a ser 6 victorias. Y ahora Cerqueta y Zamón, pasas el trato del remate, arco, bajo el número 7. De la luz que fue, hasta el fondo del remateo cruzado, controlaba Agustín Rossi, y ya que le da el colegio corresponde a Lanús. Por la primera C, Vera Sategui, contra la Ferrer, 6 a 4, 10 goles en el partido, también está jugando General La Madrid, y empata 0 a 0 con San Martín de Bursaco. Y ahora la corre hasta el fondo, la corre Valenti, la correa a Lanús, y al generarco le corresponde a Agustín Rossi, lo comento, por favor, delante, el FN 93.1, Juan Isajago. Y bueno, por lo menos, la actitud, en cuanto a lo que le podemos decir actitud, sí estamos viendo otro colón, aquí en el complemento. Recién era el número 7, Lanús, quien podía desbordar por el sector derecho, para casi darle de nuevo el gol a Colón de Santa Fe, pero su remate se fue desviado. Apenitas, con el palo derecho a Agustín Rossi, lo vemos mejor a Colón, lo vemos mejor posicionado en el campo, mejor posicionado en la mitad del campo, sobre todo encima de la marca de Facundo Quiñoni y Lucas Vera, y creciendo en la parte de adelante, con las buenas actuaciones de Lanús y del número 9 de Leguizamón. La tirada les corresponde, queda viva la pelota, la baja de pecho, ataca de Nara, ahora pica San, está picando Costa, pica para la hoja, termina cerrando Burial, ante la marca de Acedero, va saliendo rápido Leonardo Burial, ya va, atento, dominando las dos tías, el número 18, el ex duele, levanta la cabeza, no tiene que dársela, buscaba la posición cerca, el número 11 Célis, el rebote para Fritzler, suelta atrás el balón, arma el juego, el sabonero. Indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales de Boca y River, contactanos al 1168361109. Larga el balón, va jugando, Colón tranquilo, pelota buscando para que la tenga el sitio de Lanús, pone el cuerpo, cae ante la marca de Quiñon, se narra, se levanta, no, cobró la infracción, sobre Célis, se levanta, don Emilio, donce, don Emilio, donce, Nahuel. Así es, parece que el golpe fue cuando cayó en el suelo, me parece que se lastimó mucho la rodilla. Ojo, rápido, vinieron los médicos, parece que es algo grave, ocho minutos. Para que te des una idea, Fede. Sí. Fede, para que te des una idea, se levantó y saltó directamente afuera de la cancha, los jugadores no entendían qué le pasaba. Se va acercando el carrito médico, ocho minutos, se accidenta el partido, tenemos tiempo para informarnos con Lucas Marta y Javier Martínez. Fede, desde aquí en las pantallas del ATE 93.1, se vio, la verdad, la rodilla, parece que se dobló muy fuerte la rodilla. Te confirmamos, te confirmamos si querés también, que hay semifinal de la Copa Libertadores, están esperados partidos entre River y Boca, que se jugará el 1 de octubre, 21 a 30, primero en el Monumental, la vuelta será el 22 de octubre, también al mismo horario, en la cancha de Boca. Por el otro lado, equipos brasileros, gremio, Flamengo en la ida, el 2 de octubre, 21 a 30, y la vuelta, miércoles 23, al mismo horario, pero con Flamengo como local. No va más, no va más, sí, algo grave, esperemos que no sea ligamentario esto, la vuelta. Sí, esperemos que no sea grave la lesión, ya que vienen muchos partidos en Colón, y ya se viene la modificación, se viene con el número 30, Santiago Pierrotti. Bueno, presentamos entonces, todavía no se hace la modificación, se reanuda el juego, va a salir de Ezequiel Monero, ya va a ir más, Félix, la prenda con Disclácido, nueve minutos cuarenta, el pase de atrás, para que lo tenga el número 30, Valenti, domina Valenti, volcando uno de los tres goles, la tres larga, buscando a Sampo, en el cuerpo del pecho, la baja a Severo, no tiene hacia adelante, la termina perdiendo, con la marca de Aukey, se encuentra atrás el balón, para que lo tenga Carrasco, el 27, levanta la cabeza, la caja sobre la banda derecha, buscando la posición de Monero, que va a salir bien, tranquilo, tocando a Disclácido, llegando al condado central, la tirada adelante, hacia la personal, la tirada por un costado, la corre, la termina perdiendo, la testa ante la marca, Fritzler, la tirada por un costado, presentamos el cambio, en Colombia, Santa Fe. Lecloc, todas las marcas más importantes, en relojes, 43 años en la zona, brindando el mejor servicio, honestidad, avenida San Martín, tras 1921, Lanús Oeste. Ahora sí, se realizó la modificación, se retiró, lesionado con el número 11, Rodrigo Sely, se ingresó con el número 30, Santiago Pierroti. Bueno, con pecado, se lo ve, ¿han pasado alguna repetición más, ahí en la tele, chicos? Sí, 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 se ve claramente la lesión en la rodilla, un mal movimiento, tiene toda la sensación de ser algo grave, muchachos. Ahí lo está moviendo, está pasando por nuestra posición, no, no, no puede ser la rodilla, directamente no la tira. No, lo vemos con mucho dolor, se agarra el rostro del dolor, el número 11, Sely, y vemos cómo tiene prácticamente inmóvil la pierna. Fede, recién pasó por acá, y está llorando, no puede más del dolor. Y, si no, el inventario está cerquita, pero muy cerquita. Fue ahí recién cuando se retiraba en la camilla, toda la gente de la platea de Lanús lo aplaudió, se lo ve muy dolorido el jugador de Colón. Ahí, el primero repone Diplasio, la tira hacia adelante, buscando la posición de San, la baja de cabeza, no pudo conectarse con Ausque, va cerrando atento, la tira sobre un costado, hacia adelante, Quirot, recupera el balón, para que la tenga Diplasio, domina, veintiséis, va picando Ausque, pierde, Vera, pero Lucas, Vera, ahí lateral le corresponde a Grana, doce minutos de juego, va ganando Lanús, tres a uno, fruto Colón. Arte y Dulces Ro, pastel y artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos, encontrarnos en Instagram, arroba Arte y Dulces Ro. Hay nuevo lateral, va siendo tranquilo, Carlos Sousky, se la deja Diplasio, no, la va jugando, domina Vera, catorce, el pibe de las inferiores, el de atrás, el balón para Diplasio, cerquita lo tiene, al 30, Valenti, abierto, saca Racco, sobre la banda izquierda, va el balón para él, domina 27, en cara, la va a perder, no, tocó atrás, posición defensiva, para Valenti, vuelto a parar Rossi, juegan corto, va a salir de la gana, tranquilo, la posición de Diplasio, número 4, cuenta bien, buscando Vera, tocó de primera para Marcelino, todo con Oshki, todo lucido, se viene de la luz, se le cayó, y cuenta, y terrible, peligroso, el amarillo en el aire, me parece que fue para Quiroz, hay tiro libre, ofensivo, le corresponde a la gana, Juani, sí, buena combinación, y salía desde el fondo, de la luz, porque tuvo tiempo, tocó bien la pelota, hacia el lateral derecho, por los dos centrales, hacia el izquierdo, de nuevo para Agustín Rossi, Agustín Rossi, apertura hacia la derecha, y ahí comenzó todo, Diplasio primero, tocó con Vera, después tocó con el número 28, Carlos Sauque, y cuando iba a llegar al área, le comete la falta, el número 16, Quiroz, que esto le perjudica, con esta tarjeta amarilla, y hay tiro libre para la luz, amonestado, Franco Kios, Tío Libre, con el central área, venga en centro, pasada, segundo para, la bajada, en penal, lograda para mí, va a reponer Colón, por el fondo, casi 14 minutos, el Tío Libre, defensivo, le corresponde, Leonardo Burián, descubre Argentina con Flecha Bus, viaja más de 400 destinos, en la flota más moderna del país, www.flechabus.com.ar Largo, el pelotazo, buscando la posición de Leizamón, no puede bajarla a la luz, vea atento a Valente, de cabeza a la baja, Quiñón, suelta, el volón para Marcelino Moreno, devolución para Laucha, la corre Marcelino, no llega, va subiendo el 18, se la tiene Gastón Díaz, suelta atrás para, devolución de Burián, que suelta sobre, la banda izquierda, va apareciendo rápido, Bernardi, pica, a toda velocidad de Guizamón, también va a Chancalá, y pasó Bernardi, buena jugada, y Solario Bernardi, va hasta el fondo, buena cobertura, Demuñol, que va hasta el fondo, cubrió el balón, y se la saque de arco, para Bustin Rossi, Digital Games, venta de juegos y prestaciones, servicios digitales, de Playstation 3, y Playstation 4, Argentina, seguimos en Instagram, arroba play, Digital Games oficial, no debe descuidarse, la luz, no debe descuidarse, porque es el instinto, el color del primer tiempo, con el del segundo, se lo nota más ordenado, Fridler, quizás responsable, ordenando con toda su experiencia, a sus compañeros, en la mitad del campo, recién Bernardi, el refleto Bernardi, desborró por la izquierda, ante la subida de Di Plácido, no había nadie, quien cubra ese balón, y el número 23, el color de Mariso, pero fue mejor, el cierre del número 6, Muñoz, para decir, que no hay peligro, al arco de Agustin Rossi, va corriendo, Marcelino Moreno, lo saca, hacia adelante, Schmid, buscando la posición de nadie, Carrasco, con dificultad, la tía de cabeza, acosa de primera, buscando Marcelino Moreno, aguantado, a su madre marca, buena Marcelino Moreno, buena apertura, sobre la banda derecha, para que se venga, Auky, oficial del área, Auky pasa al medio, está la devolución, por abajo, y está el cuarto, oh, línea de palo, se va el carter, pero la esquina, le corresponde a Mena, indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales, de Boca y River, contactanos al 1168-36-1109, Lucas Vera, el número 14, 16 minutos, vende el centro de Lucas Vera, al área, este segundo tiempo, van a, Larus, 3 a 1, impulsará Vera, cara, el centro, una vez más, a Costa, en el primer palo, viene el centro, golpe de cabeza, defensivo, domina, Chancalay, la suelta hacia delante, Chancalay, apertura sobre la banda derecha, para las envías, viva devolución para Chancalay, que la corre, la corre, la corre, la corre, y la deja salir Carrasco, lateral, defensivo, le corresponde a la gana, Arti Dulce Arro, pastelía artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos, encontrarnos en Instagram, arroba Arti Dulce Arro. Repasamos alternativas, de la luz, Santiago. Sí señor, recordemos que ya hizo un cambio, había salido Pasquini, en su lugar ingresó el 27 Carrasco, en el banco queda, con la 17 el arquero suplente, Lautaro Morales, con la número 2 el brasileño Thiago, con la 16 Gastón Lódico, la 13 es para Tomás Belmonte, número 20 para José Luis Inisterra, el colombiano, y la 39 para Pedro de la Vega. Ataca Colón, pelota que domina el 30, Pierotti, suelta, perdió, recuperó, y el árbitro cobró infracción, el recién ingresado, escorzalento, Pierotti, eh, es grande encima, alternativas que le quedan a Colón de Santa Fe, Nahuel. Como repasamos anteriormente, ya ingresó con el número 30, Santiago Perotti, y quedan en el banco, con el número 17, Ignacio Chico, con el 6, Emanuel Oliveira, con el 13, Alex Vigo, con el 27, Brian Farioli, con el 34, Gabriel Esparza, y con el 19, Wilson Morello. Recupera el balón de la Costa, 17, 40, gana de 2, 3 a 1, viene el auca, sobre la banda izquierda, con 4 de 1, sigue a Costa, quiere meterse en el área, pasa el medio, buscando a Marcelino Moreno, en posición de enganche, recupera a Chancaray, suelta sobre la banda izquierda, no puede dominar Quiroz, en segunda, aución, la chela larga, buscándose delante, Leñiz Ramón, a un costado, el ácido, desastroso, lo de Quiroz, rojito, en el fondo, el 16, para mí, la debilidad, hoy de Colón, Juárez. La verdad que sí, la debilidad de Colón, tanto Quiñón, como Lucas Vera, los responsables, de que hoy Colón, le esté, la luz, perdón, esté ganando 3 a 1, se hicieron dueños completos, de la mitad del campo, en el primer tiempo, y ahora no le están haciendo nada fácil, la tarea a Fridler, que con su experiencia, intenta ordenar a sus compañeros. Colón al medio, va dominando Marcelino Moreno, la cambia sobre la banda derecha, bajo con pierna derecha, la puso bajo la suera, saltó para Vera, pero levanta la cabeza, va tocando atrás, para Quiñón, Quiñón de evolución, para Marcelino, taca, 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 te queda la luz, ganándose a 1, cómodo, no se debe descuidar, Carrasco, suelta atrás para Valenti, en el fondo, se arma y gana. Mar Index, nos especializamos en la colocación, de pisos de madera, y pisos flotantes, contactanos al 15, 38, 0, 9, 10, 72. Domino Valenti, 28, y 13 minutos, sí, sí, le alcanzaron ahí una gorrita, al arquero Agustín Rossi, porque lo estaban molestando el sol, no, no, vendría mal a nosotros, una, aunque sea, está complicado, pero bueno, el pantalón largo, es por su factura, la verdad que sí, de haberlo sabido de antemano, me traía el corto, pero la verdad, que mucho calor vivimos aquí en la trenza, Bernardo, lo mira, posición de 8, nosotros, sobre la masa izquierda, atento, devolución para Bernardo, y se sacó la marca de encima, buena esta, devolución para Bernardo, y devolución para Queró, línea de fondo, viene el centro al área, de cabeza, Valenti, tiene el primer palo, está querido mirar Chancala y cayó, levantate, le dice, la rica, no pasa nada, Bernardo aguanta el balón de juego, media vuelta, engancha entre uno, ante dos, y viene el centro al área, embolsó el arquero Agustín Rossi, que la tiene el arquero de Granada. Play Digital Games, 20 de juegos y prestaciones, servicios digitales, PlayStation 3 y PlayStation 4, Argentina, seguinos en Instagram, arroba Play Digital Games oficial. Hay falta, sobre el Pepe Sanz, tirado, sobre la banda izquierda, el tiro libre, en 20 minutos, le corresponde el brava. Celebrando nuestros primeros 75 años, seguimos compartiendo todos tus momentos, Club Vilagro, va con vos siempre. Información en Estudios Centrales, con Lucas Marto y Javier Martínez. Sí, Fede, repasamos puestos de competencias internacionales, de cara al 2021, Boca, Argentinos, Lanús y Newbels, a la Libertadores, Talleres, San Lorenzo, Arsenal, River, Central y Patronato, a la Sudamericana. La Libertadores, la baja no puede la luz, anticipa, atento, jugándose atrás, Marcelino Moreno, la pelota ya la domina, Lautaro Valenci, 20-40, de este segundo tiempo, por FM, Rale Latte, 93.1, a todo fútbol, llevándose la victoria por Fial, de Lanús, 3-1, frente a Colón, de San Café, domina a Di Plácido, a Mariana, tranquilo, juego. Indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales de Boca y River, contactanos al 1168-36-1109. La pelota larga, viene el centro pasada, segundo palo, recorre Marcelino Moreno, aguanta, no persigue el sol a Marcelino, subiene Moreno, pisa la área, engancha, va por el lado, el robo, el robo, este es de Burián, bien Burián en esta firme, buena jugada de Marcelino Moreno, y no se da contra ahora, engancha, buena salida, chancalay, lo fueron a buscar, lo talaron abajo, con una falta fuerte, sobre Bernalde, y hoy, tiro libre, le corresponde, al colón de Santa Fe, Juani. Sí, un colón que de a poquito, empieza a desordenarse, empieza a ser, el colón del primer tiempo, pero, la luz también tiene lo suyo, recién, una muy buena respuesta, de Leo Burián, hizo, que no se ampliara, la, la, el marcador, aquí en el sur, dentro que viene, se hizo mal, calla el segundo de colón, saca de cabeza, costa, combina Marcelino Moreno, se quiere sacar la marca de encima, sigue Marcelino, no pasa el peligro, no tiene zona defensiva, Moreno, engancha, buena forma, sacarla, pasear a Matías, piste, pronto para Carrasco, Carrasco para Costa, yo me acuerdo de Marcelino, hace seis meses, uno de los más odiados, de la luz, está tomando terreno, buena pelota, ataca Colón, domina la luz, quiere tirar el centro por abajo, sacando Valenti, en el primer palo, domina Costa, de cabeza, la tira hacia adelante, la aguanta el PP, San, aguanta, San, saca la marca de encima, aguanta el San, la cambia, viene sobre la banda de derecho, el pase largo, lo corre Aoski, va cerrando, el 16, Quiroz, cae Aoski, saliendo Colón, para el fondo, con el sobrero, Lecloc, todas las marcas más importantes, en relojes, 43 años en la zona, brindando el mejor servicio, honestidad, avenida San Martín, tras 1921, Lanús Oeste, Lanús, tocando el medio, para que la tengan 18, para los días, sí, y viene la segunda modificación, en Colón, viene Sparta, mientras que, Quiroga se encuentra en el piso, recién se está levantando, muy dolorido, y vendrá, y vendrá, el ex, Temperley, otro delantero, de la semana, en ataque, no, amontó a la gente, en ataque ahora, entra un poco, Corno, Juárez, y ahora vemos, como solamente, los dos marcadores centrales, Acevedo y Smith, se posicionan, cerca del círculo central, y de Fritzler, hacia adelante, todos en campo, de Lanús, hay que ver, si tiene esa buena combinación, Colón, para llegar al área, con Leguizamón, con Lanús, que está muy rápido, por los J-2, dentro, que viene de Lanús, va sacando Valencia, que pegó al palo, el rebote, la captura Fritzler, suelta para Gastón Díaz, y Díaz buscando a Lanús, que está adelantado, para mí, deja seguir el árbitro, mete de Lanús, pero lleva el 7, mete a Costa, el rebote de la captura, Pirotti, va enganchando el 30, la cambia sobre el bando izquierdo, la apertura para el Kiroz, domina el 16, toca atrás para Mateo Fritzler, Arti y Dulces Ro, pastel y artesonal, tortas personalizadas, dulces y postres, para eventos, encontrarnos en Instagram, arroba Arti y Dulces Ro. Domina Gastón Díaz, va a Lebeles, el ex, el balón atrás, para que la tienda su dedo, Balucas, levanta la cabeza, sacando el medio para Fritzler, posiciendo el libro, va a dormirando en el trículo central, la tía larga, buscándola, la deja pasar Bertardi, la corre Kirova, cerrando el implácido, la tirada le corresponde, a Colón de Santa Fe. Descubrí Argentina con Flecha Bus, ves que a más de 400 destinos, en la flota más moderna del país, www.flechabus.com.ar Se viene un cambio, en Colón de Santa Fe, lo presentamos. Play Digital Games, 20 de juegos y prestaciones, servicios digitales de Playstation 3, y Playstation 4, Argentina, seguimos en Instagram, arroba Play Digital Games, oficial. Se retira con el número 9, Nicolás de Guizamón, ingresa con el número 34, Gabriel Esparta. Estaba mirando el cartel, el 42 decía quien entraba, pero no hay nadie con la 42. No, revisando acá la planilla, cuando vimos el cartel, 9 por 42. Pero el 42, no lo vemos. Ahora vamos a chequear, con los chicos de la zona baja, quién fue realmente el que entró en Colón de Santa Fe. Ay, anda flojo con el número 2, Balini, ¿no? Mami, hasta para eso anda flojo. Entra Farsa, que era al revés. Va saliendo la luz, no miras, Colón, el balón de juego, Bernardo, toca el medio, buscando la posición de Pirotti, ya que tenga Tom Fritzler, sí. Sí, en la jugada recién ante el cambio, Amonestronaowski, el número 28, tercera amarilla para él en esta Superliga, y es la amarilla número 13 de Lanús en el torneo, uno de los que menos tiene. Está jugando el balón, Matías Fritzler, suelta severo, para que la tenga a Pirotti, la cambia sobre la banda izquierda, un misil, le tiraron, se pierde por el costado, lateral, le corresponde a Lanús, sí, escucho. El que ingresó, el que ingresó, es Gabriel Esparza. Sí, así, como lo decía muy bien, Nahuel Gómez, el equivocado, era el cuarto, era Balinio, que vio el jugador 43, que no sabemos quién es, todavía, tal vez algún suplente, de Colón, de allá, que se quedó en la reserva. Sí, sí, se equivocó, en vez del 43, era el 34, Esparza, el que entró, en Colón, le robó el número, Balinio. Está dominando, el teletazo largo, buscando a Esparza, recién ingresado, bajó, pensó, tocó, sigue a Esparza, quiere tirar del centro, al área, pasaba, no puede llegar la luz, la deja correr Carrasco, al saque de arco, le corresponde a Bustín Roche. Indumentario del mismo palo, contamos con productos oficiales de Boca y River, contactanos al 1168 36 11 09. 27 minutos, lo analiza, lo piensa, con Radio Latte, FM 93.1, Juárez Sajago. Con el ingreso de Esparza, lo que busca Pablo Lavallén, es esa apertura, en el campo de juego, que le dé velocidad por las bandas, para llegar rápido, al arco que defiende Agustín Rossi. Los dos laterales, Lanús, lanzados al ataque, por mayor anticipación en el campo, aprovecha, y lo pone a Esparza. Inmediatamente, con el ingreso del número 34, el 23, Bernardi, cambió de banda, se vino para la derecha, y Esparza, a posicionarse, sobre la izquierda. El que queda como número 9, es el número 7, el uruguayo a luz. Domina Pierotti, suelta, tranquilo, la pelota para Quiroz, que antes salió la banda derecha, escucho. Sí, para completar lo de antes, ahí estuve averiguando, parece que sí estaba lesionado Pasquini, se retiró con una molestia, por eso el técnico prefirió cuidarlo, y en su lugar ingresó el 27 Carrasco. Va dominando, Quiñón, entre tres, sale, tocó bien, terminó regalándola después, y pasa en medio de gasolina, buscando para Pierotti, Pierotti tocando rápido, para que la tenga Chancaray, la tiga rebota mal, no puede conectar Esparza, y pasa atrás, va saliendo Carrasco para ganar. Arti y Dulce Arro, pastelía artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos, encontrarnos en Instagram, arroba Arti y Dulce Arro. Pelota, Carolina Valenti, se manda la taza, el número 30, el autor del gol, de estilo libre, en el primer tiempo, los tres goles, le dan una ráfaga de goles, para la victoria parcial, 3 a 1, Marcelino Moreno, el balón de juego, cae, levanta, y Marcelino, otra boda, no el rebote, le quedó Burián, le salió un remate, el arco de la nada, a Marcelino Moreno, se la controla Leonardo Burián, para Colombia, se la fue. Marindex, nos especializamos en la colocación, de pisos de madera, y pisos flotantes, contactarnos al 1538-09-1072. El equipo de la torre de fútbol, por FM 93.1, en la casa, de la fortaleza Granate, en Instagram, si nos quiere seguir, arroba, a todo fútbol radio, para conocer las novedades, del fútbol argentino, y el León, a todo fútbol radio, y en bajo. Me corrige, Juanis, perdón, Juanis, no se enoje, no se enoje, sobre la banda, izquierdo dominado, Colón, recupera, atento a Marcelino Moreno, se está para ver, la tira para San, que está habilitado, busca el 120, no pudo conectarse, va saliendo, se derante, se ve, se cae, la baja, domina, Morión, la cambia, tranquilo, para ver, y cabeza, la va bajando, Marcelino Moreno, suelta atrás, para ver, atrás del balón de juego, se la tiene, Morión, para la grana. Play Digital Games, 20 de juegos y prestaciones, servicios digitales, PlayStation 3 y PlayStation 4, Argentina, seguimos en Instagram, arroba Play Digital Games, oficial. Se viene Marcelino Moreno, suelta el balón para Carrasco, taca, sobre la banda izquierda, devolución para Marcelino, no mira el número 10, que van a quedar la marca de Fritzler, de primera asaltó para San, suelta atrás, de vuelta para Marcelino, la cambia sobre la banda derecha, bajó, dominó, convierta derecha, pensó y tocó, y tiró al centro, y lo puede, San, se va la pelota para el costado, la va a dejar salir, el 18, Gastón Vigas, para que el arco, le corresponde a Colón de Santa Fe, Jolín. Esta tranquilidad, de que vuelva a recuperar la luz, es porque Colón, está con esa ambición, de poder llegar al 3 a 2 rápido, de dar espacios a la luz, que empiece a sentirse cómodo, nuevamente en el partido, con Marcelino Moreno, con las bandas, por la Torra Costa, también Auky, también el lateral, del derecho, Leonel Di Plácido, que anima a subir, está para cualquiera, pero creo, que el anuncio, debe mantener la calma, y sobre todo, cuidar la retaguardia, porque, cuando sus laterales, suben al ataque, le da mucha libertad, al recién ingresado, a Esparza, y también a Bernardi, acá cerquita nuestro, para que comienan, con Leizamón, en la delantera. Sí, última modificación, en Colón. Muy bien, se vendrá, la última modificación, en Colón, la presentamos. Celebrando nuestros primeros, setenta y cinco años, seguimos compartiendo, todos tus momentos, Club Milagro, va con vos, siempre. Ingresó, con el número veintisiete, Brian Farioli, se retiró, con el número doce, Tomás Chancalai. El saque de arco, repone a Agustín Rossi, la tirase delante, la un de la tarde, de Lentor Díaz Pérez, de cabeza, va dominando, Muriós, que la un de hacia adelante, más todavía, la baja Marcelo Mariano, la baja Pierotti, no puede conectarse la luz, tampoco puede, dominar la parza, la baja recién ingresado, Farioli, más atrás, de Muriós, está saliendo, la tirase de la mano derecha, la tirase de la mano, no puede ganar, de cabeza, así, sacando, creo, del balón, mirá, igual, trabó, se rió, rebose, se va por un costado, sí, para completar un poco, información sobre Lautaro Valenti, el chico de 20 años, mide 1,88, acumula 7 partidos en la Superliga, y 3 goles, la verdad, un jugador para tener en cuenta, muy a futuro, eh, yo le decía, a ustedes, Juan y a los demás, si sigue así Lautaro, en menos de un año, en un equipo grande, lo vemos, la verdad que sí, el número 30, Lautaro Valenti, de gran actuación, eh, hace gol, firme en la marca, firme de arriba, lo vemos ahora, como sale jugando, la verdad que para seguir, este chico, con el que, luce la número 30, de luce un buen día, que seguramente, ya varios grandes, del fútbol argentino, y por qué no, del exterior, tienen los ojos puestos, el Lautaro Valenti, no viene a ver nada, le suelta el paso atrás, va sacando, con piernas zurdas, hacia adelante Carrasco, sí, cabeza, la baja Fritzler, para que la tenga el número 30, habla de Pierotti, la cambia el medio, para Fritzler, va a perdurar sobre la bata derecha, del pecho, bajó, dominó, tocó, lo terminó regalando, la pedale corresponde, a Colón de Santa Fe, posición ofensiva, 33 minutos, ganaderán a 3 a 1, indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales, de Boca y River, contactarnos al 1168-36-1109, Quiro River, terminó cobrando, el árbol, el arrojo de la Río Herrera, para pegarle, ¿quién está? El número 16, Quiroga, vende al centro, de Quiroz, impulsará con Terrasura, le viene el centro, la área, ha pasado, la baja, moneda de cabeza, no hay puerto del penal, le va corriendo Pierotti, se va poniendo de frente a Barrico, sobre la banda derecha, tira al centro, el taco, no prospera de Bernal, y Quiroga, quiere soltar para Fritzler, le queda en el pecho, el remoto de la Río Herrera, ¡Vende al centro! 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 34 minutos, le queda un rebote, me va a dar una grande, me mató y salga, ante la medida, y a Bautin Rossi que se arrojó, pero no llegó, no le hace la materia Fritzler, quién iba a pensar, que Cladrón se ponía en partido, Fue también su final para el infarto, en la Fortaleza Granato Friedler, dice Colón 2, la Luz 3. Gran gol de Friedler, Fede, y qué final vamos a tener aquí en la Fortaleza, señores. 3 a 2, se acaba de poner la Luz, Colón, perdón, que perdía 3 a 0 en la primera etapa, ahora se pone 3 a 2 en el centro, que nadie pudo rechazar, el único que fue a buscar el rebote, fue el número 2, Lucas Acevedo, que no dudó, y ante la salida de Laucha Costa, volvió a meter la pelota dentro del área, ni Munión, ni Valente la pudieron rechazar, si la capturó el número 5. El pelado Friedler, que como tímidamente se acomodó y sacó su remate de derecha, cruzado, nada que hacer para Agustín Rossi, y Friedler que se iba festejando, con sus brazos como pidiéndole disculpas al público aquí presente, lindo final vamos a tener, eh, Colón, que de 3 a 2 con la Luz, a falta de 10 minutos, malas tradiciones, eh, la Rui Herrera. Pasó por la zona baja, ¿cómo se me dio esto? Bueno, primero el banco de la Luz, se sentó sube el día, ahora se paró de vuelta, antes de que tire el córner Lucas Vera, un poco menos con el técnico, vamos a ver si se queda, si viene alguna variante, todavía alian dos. Por el lado de Colón, la Valle, muy contento con el segundo tiempo de esos jugadores. Centro, que viene el área de cabeza, el abuelo de Friedler, ahora sí, completa en Abuel. El centro, que viene a la mano del arquero Burial, como decíamos, la Valle, más contento con el rendimiento de sus jugadores en el segundo tiempo, Friedler inmediatamente que vio ingresar a la pelota del arco, levantó sus manos pidiendo perdón para la hinchada, ya que estuvo mucho, mucho tiempo en la institución, donde consiguió muchos títulos también. Va dominando el balón, ataca, atento, saca la marca de encima, se pone Paneoli, cayó, terminó sacando Carrasco, que se cambió sobre la banda derecha. Sí, efectivamente, se prepara un cambio en la Nuz, ahora te digo quién va a ingresar, pero ya va a realizar la segunda modificación. Va a ingresar Tomá del Monte, el número 13, ya te digo quién sale. Va jugando el lateral, domina Matías Fritzler, se vendrá el cambio en la 2, todavía no. Nos quedan un poquito menos de 10 minutos. Va hablando el árbitro Herrera, compañero, y se vendrá la segunda variante, la presentamos. LeClock, todas las marcas más importantes en relojes, 43 años en la zona, brindando el mejor servicio, y honestidad, Avenida San Martín, 3.921, Lanús Oeste. Chicos, ahí la segunda modificación en el conjunto local, el equipo de Sudel Díaz, se retiró el número 28, Carlos Ausqui, que marcó el primer tanto de la tarde, y que estaba amonestado, que es en su lugar el chico Tomá del Monte, con la ausencia de Ausqui, no hay amonestados en Lanús. El balón sobre la banda derecha, baja de cabeza, costa, adentro Belmonte, cae San, el árbitro cobra la infracción, hay tiro libre, se corresponda San, en posición defensiva, le corresponde a la nueva 38 minutos, el partido es su partidazo, Lanús 3, con la 2. Arte y Dulces Ro, pastelidad artesanal, tortas personalizadas, dulces y postres para eventos, encontrarnos en Instagram, arroba Arte y Dulces Ro. Belmonte, soltando el balón para Munió, levanta la cabeza, amada Munió, suelta atrás para Ustrosi, el arquero, el de Chuboca, a préstamo, aquí en la institución, la saca del árbitro del área, buscando San, dominó con perra derecha, dejó seguir para Belmonte, la corra número 13, va cerrando, Matías Fritzler, le de vuelta, fue frente al arco, rival, para que lo tenga el de 27, Fadioli, sigue Fadioli, el pase largo, ganare, se pierde por un costado, ahí lateral le corresponde a Grana. Descubrí Argentina con Flecha Bus, viaja a más de 400 destinos en la flota más moderna del país, www.flechabus.com.ar Con el ingreso del número 13, Belmonte, lo que busca Luis Ubeldía es equiparar, sobre todo esa zona del campo, la mitad de cancha, lo sacó Corlozowski, uno de los puntas que le daba velocidad en el ataque, por el número 13, Tomás Belmonte, quien se suma al mediocampo de Quirío Embera y Marcelino Moreno, para ayudar, para ganar ese terreno y evitar que Colón de Santa Fe llegue al empate aquí en la fortaleza. Se prepara la última variante, me parece, y fueron a sentar los suplentes de Lanús. Sí, se viene el pepo de la vea, vamos a ver quién sale. Se vendrá el pepo de la gente, ahí lateral le corresponde a Grana, responde de manos y plácido. Play Digital Games, venta de juegos y prestaciones, servicios digitales de PlayStation 3 y PlayStation 4, Argentina, seguimos en Instagram, arroba Play Digital Games oficial. Casi 40 minutos, un partidazo en la fortaleza de Granada, nos entrega Lanús y Colón, 3 a 2 en el encuentro, a todo fútbol, el equipo, presente por Radio Lace, 93.1 FM, ahí tiro libre, va jugando Muñoz, la tira larga, hacia adelante, de cabeza, la quiere bajar, y lo pude Marcelino Moreno, el rebote la va sacando, Schmidt hacia adelante, captura, San, cae, el Pepe, domina Pritzker, suelta sobre la banda derecha, para que no tenga la luz, el pelo caso largo de la luz, al área, la va sacando, Muñoz en la media luna, de cabeza, la baja costa, apertura, que domina B, a la bajo de pecho, sale B, la cae entre tres, va dominando, el balón de juego, Colón recupera, cubre la banda derecha, va dominando, Mía, cae Díaz, alá, nuestro juego, la infracción, de Juan, Tovera, de Luca Vera, a estilo libre, y la tercera, María Teregrana, la presentamos, indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales, de Boca y River, contactanos al 1168, 36, 11, 0, 9, bueno, se realiza la última modificación, se retira con la número 10, Marcelino Moreno, una de las figuras de la cancha, entró en su lugar, el número 39, Pedro de la Vega, que estaba para pegar, el estilo libre, Centro, que va a venir a Loni, al tercero, que va, queda cerca, no puede bajarla, se ve, el rebote lo captura, sobre la otra banda, Esparza, sigue Esparza, quiere tirar el centro, lo tiró, lo tiró, lo tiró, a la mano de Rossi, a la mano de Rossi, parece que se ve, lo lleva el Sabanero, Juane, se viene el Sabanero, tímidamente, con poco fútbol, pero con lo que puede, el equipo de Colón, de Santa Fe, eso, tiene que tener cuidado, Lanús, no debe cometerle faltas, que le puedan proporcionar, un tiro libre, donde la pelota vaya al área, de Joaquín Rossi, sabemos que Colón, tiene dificultades, para generar juego, bueno, hay que suplir, esas dificultades, Arte y Dulce Ro, levanta el hincha, ganas, una fortaleza, 3 a 2 el partido, se va terminando el encuentro, en la jornilla Pérez, en Romón Cabrero, al 2007, domina Fritzler, el balón atrás, el juego, nos informamos, en estudios centrales, con Lucas y Javier. Primera Nacional, se están disputando, tres partidos, Deportivo Morón, empata 1 a 1, con San Martín de San Juan, estudiantes de Río Huerto, empata 0 a 0, con Mitre de Santiago del Sextero, y en 50 minutos, San Martín de Tucumán, le gana como local, por dos goles, a Brón de Adrogué, a las 20, Independiente Riva Davia, recibe Alvarado de Mar del Plata. Primera Nacional, para ustedes, Santiago Morán, capaz me critican un poco, pero me voy a quedar con Valente, figura del partido, para la buena voz, para mí la figura fue Carlos Sauqui, para sacarnos, Valente se va encostando, hay infracción, el ataque, que gane el juego de la luz, figura del partido, paso por Estudios Centrales, para Lucas Martori, y Javier Martínez. Yo me quedo con el goleador histórico, José Pepe Sán. Yo le doy una fichita a Carlos Sauqui, que está muy bien estos últimos partidos, y hoy para mí es para figura. Fede, me sumo con Ausqui. No, 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 es uno Luja, uno Elija. Sí, 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 por eso. Ah, con Ausqui. Con Ausqui, con Ausqui. Bueno, le saco a Sal entonces. Tenemos un Pepe Sán y un Ausqui por acá. Para ustedes, Juani, voy a darle la figura del partido a Carlos Sauqui, gran primer tiempo del ex estudiante. Bueno, con lo que agarramos, que parece, el jugador del partido, 44 minutos, yo no se lo verá, al menos ahora. ¿De qué va a ser mi voto? Salvo que valga doble, no sirve de mucho. Lateral, me corresponde a Colón, y voy a saludar al Pepe, a mí me encanta Sán. ¿Cuánto? ¿39 años tiene Sán? Sí, señor, 39 años. A uno del máximo goleador histórico, entrando a las páginas doradas de la NUSAN, consiguiendo títulos en el 2016, tres títulos, más el del 2007, cuatro títulos para Sán. ¿Cómo no ponerlo? Como figura del partero, además haciendo un gol, Juárez. Sí, fue uno de los puntos altos también de la NUSAN, pero creo que Auky fue gran merecedor, sobre todo del penal, que convierte Sán en esa avivada, que le gana Quiro para que le cometa el penal, más el gol. Creo que la figura es Auky, el rector, no se no. y ahora el tiro de la izquierda, le corresponde a Colón de Santa Fe, 45 minutos de este segundo tiempo, van todos. Se queda a Urián, ¿cuánto más jugamos? Cuatro más. Centro, cabrera, no, ya la verdad, y pasado, segundo paro, la baja, me le gana, se pierde por el fondo, la bajada a Pierozzi, se queda, le corresponde a la. Marindex, nos especializamos en la colocación de pisos de madera y pisos flotantes, contactanos al 15-38-09-1072. Hasta 2-49, vamos, se va terminando el partido, se queda la variante todavía, a Lanús. Sí, para recordar, el martes a las 3 y media juega contra San Lorenzo Lanús en lo que sería la primera división femenina, así que le decimos a los hichas que estén prendidos al fútbol femenino. Sí, salida, socios y socias, centrada de Racing, ¿no? Sí. El arroba para atrás, se lleva a la banda derecha, la corra costa, mete el cuerpo, Gasonegas, el rebote le queda, el barro de la Peotti, va jugando en la posición para que sea el fresher, después la cedero, recupera el Toto Belmonte, el pase largo, el barro de Belmonte, buscando a la vea, atento, va jugando, Quiroga, tira por un costado, la 3 para la gana. Play Digital Games, venta de juegos y prestaciones, servicios digitales de Playstation 3 y Playstation 4 Argentina, seguimos en Instagram, arroba Play Digital Games, oficial. En la tarde fallada de la Fortaleza Granate, Estación Primadural, en la ciudad de Lanús, en la estornilla Férez, Lanús y Colón, nos han regalado un partidazo, ganando el gran a 3 a 2, frente a este tabalero, semifinalista, de la Copa Sudamericana, pensando en la vuelta, en el Mineirado, por eso, hoy tantas variantes, pero, el segundo tiempo, Colón, ha demostrado, por qué, está en estas semifinales, de la Sudamericana, a pesar del renombre, de los cambios, para el partido, disputado de hoy, en comparación, con el que jugó, en San Lorenzo, allí, en su casa, en el cementerio, de los elefantes, dando, una buena imagen, a pesar, de un primer tiempo, con el jasto, equilibrando la verdad, el jacolón, y la luz, la tranquilidad, que mantuvo, en todo el partido, que le permitió, tener una sola al cuello, en estos últimos minutos, en fin, un partidazo, impresionante, Juanes, si, la verdad, que gran espectáculo, nos han brindado, estos dos equipos, un tiempo para cada uno, creo yo, obviamente, mejor el de la luz, pero si, en términos generales, lindo partido, nos han regalado, este domingo, y a pedales, corresponde a la mano, en posición de posibilidad, celebrando nuestros, primeros 75 años, seguimos compartiendo, todos tus momentos, Club Milagro, va con vos, siempre, a pedales, que va jugando, se libra la gente, en la tribuna, en la franquia, la que tenemos, tanto, en frente nuestro, como la que está, nos ha costado, victoria por hora, parcial, de gran, a 3 a 2, contra colores, Santa Fe, consiguiendo 3 puntos más, hasta donde escala, con esta victoria, en la tabla, las posiciones, Colón, de Santa Fe, queda en el puesto 18, con 7 puntos, y Lanús, queda tercero, con 14 puntos, en 7 partidos jugados, después de Lanús y Colón, después de Lanús y Colón, 17, 45, Racing, recibe a Arsenal, y a las 20, cerrando la jornada, River, recibe a Vélez Arfiel, domina, Leuchacosta, suelta para de la Vega, ataca de la Vega, tiene el cuarto, viene de la Vega, hace la personal, la tira por el costado, la tira por el otro, oficial, y arroba la arca, roba la marca, evita el tiro de gira, el lateral, el puenteo, le corresponde a Granada, indumentaria del mismo palo, contamos con productos oficiales, de Boca y River, contactanos al 1168361109, un partido de dos en la fortaleza de Granate, y esas ruedas que juegan, el lateral va jugando larga, y el árbitro rueda, muy respetito al final del partido, victoria de la luz 3-2, frente a Colón, y el santo P, alegría, en el resto de días pibes, una victoria importantísima, para la luz en su casa. Chicos, bueno, ahí acaba de terminar el partido, Lanús está tercero en la Superliga, a falta de disputar un par de partidos, con 14 puntos, por detrás de Argentinos, Schoeners con 15, y de Boca, Schoeners con 17, los próximos partidos del equipo, aquí del equipo Granate, se dan contra Patronato, el viernes 27 de septiembre, a la 21 a 10, como visitante, luego aquí, nuevamente en la fortaleza, contra Rosario Sentar, el domingo 6, a las 13, y contra Talleres, el domingo 20 de octubre, con horario de configuración, también contarles, que resta esperar, el resultado, entre Independiente y Defensa y Justicia, para definir el rival, de cuarto de final, de la Copa Argentina. Por el lado del Colón, informar, que el próximo jueves, el 26 de septiembre, va a estar disputándose, la semifinal de vuelta, de la Copa Sudamericana, contra el Atlético Mineiro, en Brasil, en el estadio Mineirao, también, la semana que viene, el 30 de septiembre, va a estar disputando, por la fecha 8, el partido, entre Colón y Argentino Junior, a las 21, 21 a 10 horas. Muy bien, al final del partido, presentamos entonces, el comentario, para explicar, esta victoria de la NUS, por qué la NUS, ganó 3 a 2, frente a Colón, me lo dice, me lo analiza, lo comenta, lo piensa, Juan Isayago. Gran amor, fue Grandón, en los relatos del partido, gran partido, nos han brindado, hoy, estos dos equipos, aquí en la Fortaleza, el primer tiempo, fue todo, el equipo Granate, imponiéndose, 3 a 0, para irse al descanso, parecía que, iba a controlar, la situación, pero creo que, eso también, le jugó en contra, porque en el complemento, nos preguntábamos, en el entretiempo, si podíamos llegar a ver, a un Colón distinto, al que vimos en la primera etapa, y sí, por lo menos, desde la actitud, lo vimos, desde el primer minuto, Colón de Santa Fe, pudo, achicar la ventaja, con ese gol de Leguizamón, muy tempranero, sorprendiendo a todos, aquí en la Fortaleza, y después, a partir del orden, que le dio, Matías Fridler, en la mitad del campo, diferente, obviamente, al de la primera etapa, Colón, pudo ser más, intentó, no comprar un juego, pero sí, con mucha actitud, correr para adelante, con luchar en el mediocampo, ganarle, sobre todo, y hacerlo sentir incómodo, al mediocampo Granate, a Quiñón, a Vera, a Marcelino Moreno, que jugaron con mucha libertad, para mi gusto, en el primer tiempo, pero que en el segundo, con ese orden, que le dio, Mateo Fridler, pudieron, suplir, esa, potenciabilidad, que tiene Lanús, en el mediocampo, y poder revertirlo, poder llevarlo, hacia el otro arco, hacia el arco, que defiende Agustín Rossi, desde arriba, y por todos los medios, Colón intentaba, ponerse 3 a 2, no lo lograba, primero, con un tiro, en el travesaño, del uruguayo, Daluz, que la miraba pasar, Agustín Rossi, y esa pelota, no ingresaba, porque el travesaño, le decía que no, a los dirigidos, por Pablo Lavallén, un Pablo Lavallén, que con el correo, de los minutos, se empezaba a mover el banco, lo hacía ingresar, a Esparza, para darle más movilidad, sobre la zona de ataque, a Farioli, para compensar, en el mediocampo, y el ingreso de Pirotti, ese jugador, que también, junto a Matías Fridler, le pudieron dar orden, sobre todo, sobre los minutos finales, Lanús, creo yo, que un poco, como conformado, con ese primer tiempo, que realizó, sufrió, sufrió el final, porque a los 33, luego de ese córner, y ese no despeje, de la defensa granate, Matías Fridler, la capturó, dentro del área, se pudo sacar de encima, bien, la marca de Lautaro Valenti, y rematar, de derecha, para, colocarle la pelota, a Agustín Rossi, sobre su palo derecho, diciendo, que Colón, se ponía, 3 a 2, a más de 10 minutos, del final, y nos daba, un partidazo, un cierre, de partido magnífico, para nosotros, los periodistas, que estamos trabajando, y también, para ustedes, que nos vivieron, a través de FM Latte 93-1, pero, el granate, con la movilidad, desde el banco, de Luis Ubeldía, que mandaba a la cancha, a Toto de la Vega, para compensar, en la mitad del campo, también, a Toto del Monte, los tíos del club, que le dieron, esa intensidad necesaria, para permitirle, a la luz, que Colón, no llegara al empate, creo yo, que Luis Ubeldía, demoró, al igual que la luz, se confió, en el resultado, obtenido, en la primera etapa, pero no importa, el resultado final, es tres avances a su favor, y la luz, consigue otro triunfo, valiosísimo, como local, lo que lo da ya, el quinto partido, invicto, como consecutivo, ¿no? Luego, de esas tres victorias a Lilo, luego de perder con River, tres victorias a Lilo, que le estoy mencionando, el empate, con, y no teniendo, en la última, en la última fecha, y también ahora, la victoria contundente, por el primer tiempo, que hizo la luz, tres a dos ante Colón, que obviamente, le da la posibilidad, como lo decían los chicos, en estudios centrales, de llegar a los catorce puntos, en esta Superliga Argentina, nada más, y nada menos, que da tres puntos, del único puntero, boca, el equipo de Gustavo Alfaro, y muchísimo, por el trabajar, tanto por Ruiz Ubeldía, que creo yo, que tiene algunas, cosas, y algunos ítems, que se habrá marcado, sobre todo, en el complemento, de su equipo, que dejó llegar mucho, a la luz, al área de Agustín Rossi, y también, por el lado de Pablo Lavallén, que va a enfrentar, la semifinal, de la Copa Sudamericana, el próximo jueves, pero que también, tendrá que trabajar, seguramente, con algunos puntos altos, que tuvo su equipo suplente, hoy, aquí en la Fortaleza, que le faltó, muy, pero muy poquito, para llegar al 3 a 3, pero bueno amigos, esto ha sido todo, gran victoria de la luz, que se prende arriba, grande, pero gran, primer tiempo, ha hecho el equipo, del hecho del día, un poquito menor, fue el esfuerzo, que hizo Corona, en el segundo, y este partido, se terminó, 3 a 2, a favor de Granate, muy bien, el final del partido, lo último, en la zona baja, la información de, Lanús Antimaran, si, bueno, ya lo hemos dicho antes, los próximos partidos del Granate, serán principalmente, esperar, creo que lo más importante, el desarrollo del partido, Independiente, y Defensa y Justicia, para obtener ese lugar, de pasar los puertos, de la Copa Argentina, y los próximos encuentros, para Lanús, repetimos, será en el viernes 27, a las 21 a 10, como visitante, con patronato, luego recibe, a Rosario Central, el domingo 6, a las 13, 15, y también, ya me entró mucho más tiempo, casi un mes, el 20 de octubre, contra talleres, con horario a confirmar, muy bien, abrazo, para Santi Parral, en el formación de Granada, chau chicos, que tengamos un fin de semana, lo que queda, lo último, en el formación de Corón, la vuelve a ver, fue una semana, muy especial, emocionalmente, para los hinchas, a Valero, ya que va a estar jugando, la vuelta, en la semifinal, de la Copa Sudamericana, frente a Atlético Mineiro, el próximo jueves, 21 a 30 horas, horario argentino, que va a estar buscando, poder llegar, a la primera final internacional, de su historia, después, por el lado del torneo argentino, va a estar enfrentándose, el lunes, 30 de septiembre, frente a Argentinos Juniors, muy bien, abrazo, Navarro López, con la información de Colón, gracias a vos, un placer estar contigo, en Estudios Centrales, con la información, y los ojos de la televisión, Lucas Martori, y Javier Martínez, Fede, querido, muchas gracias, por la transmisión, muy buenas, felicitaciones, el labor que hicieron allá, repasamos, si querés, la fecha 7, de la Superliga, que arrancó el día viernes, con Unión 0, Rosario Central 0, continuó con Argentinos Juniors, 3, Central Córdoba 1, el sábado, ya en La Plata, Estudiantes venció 1 a 0, a Patronato, Defensa y Justicia, cayó como local, 1 a 0, frente a Huracán, de Parque Patricio, San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, perdió el clásico, 2 a 0, frente a Boca, goles de Lisandro López, y el venezolano Hurtado, mientras que, en Tucumán, Atlético cayó, 1 a 0, frente a Independiente, gol de Sebastián Palacios. La jornada del día de hoy, arrancó con Yuval Solbozzi, ganando 2 a 0, a Aldo Sibi, continuó con la caída, de Godoy Cruz, en Mendoza, frente a Banfield, por 2 a 0, 3 a 2, venció Lanús, a Colón, lo viviste para todo fútbol, aquí en Late 93, 3 a 1, continúa la jornada, 17 a 45, Racing enfrenta a Arsenal, y a las 20, River en el Monumental recibe a Vélez. Mañana lunes, se cierra la fecha número 7, en Córdoba, y a las 21, Talleres recibe a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Desde aquí saludar a los chicos, buen regreso, excelente transmisión. Muy bien, abrazo chicos, la operación técnica a cargo de Gabriel Carrizo, que nos puso 10 puntos al aire, de Radio Late FM 93.1, Juaní, el placer es siempre. El placer es mío, Fede, un saludo para vos, para Santi, para Anabuela, ahí en la zona baja, que hicieron un gran laburo, también para los chicos de Estudios Centrales, a Lucas, a Javi, a Gaby, en la operación técnica, ha sido una nueva edición de A Todo Fútbol Radio, gran partido nos han brindado, gran transmisión hemos tenido, así que el placer es mío, Fede. Muy bien, victoria de la Nuz 3 a 2 frente a Colón, no te olvides de seguirnos en Instagram, A Todo Fútbol Radio, y en bajo, la victoria de Grana, la viviste, por FM Elate 93.1, Anabuela 3 a 2 frente al Chabalero. más mojadas. Anabuela 3 a 2 frente al Chabalero. Anabuela 3 a 2 frente al Chabalero. ¡Terminó! ¡Dando! ¡Será Agusti! ¡Arriba el cero! ¡Unión! ¡Con el arco a su marcelo! ¡El número 28, cabros Agusti! ¡En el currido! ¡En el huracán! ¡Costura ahora el partido! ¡Manos uno! ¡De la mano Agusti! ¡Con el cero! ¡Vamos a rematar! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Valente! 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 ¡Como lo había hecho contra este presidente en la última fecha! ¡Con la briga del marcador del gran arte! ¡Hoy! ¡Con el relleno de la platea! ¡Ase ponen a la pancha que se ha acertado! ¡Arnesto Ríos tiene el autario Valente! ¡El único relleno culto de la mano! ¡Que está descontado en los fondos del equipo! ¡En la briga del salida del juego! ¡Y además! ¡Sí! ¡Los llevados al encuentro! ¡No te lo valente! ¡El licuidor central! ¡El especialista de la pelota parada! ¡Aplio de la ventaja en 14 minutos! ¡Gol! ¡Vamos a gol! ¡Arnesto Ríos! ¡No se va! ¡Hay penal para Granate! ¡Se paraliza la ciudad del Aron! ¡Se paraliza el Héctor de Astores! ¡Se requielta! ¡Real goleador histórico! ¡Gazán repiqueteó! ¡Tres, dos, uno! ¡No! 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 ¡Pan! 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 Un reto histórico de inocción, el Espíritu, el que se luna las oraciones, el que está a nada, el que se luna el goleador histórico, se queda en las páginas doradas, el clube ambiente y colorado, José Están amplía la ventaja de pasar a golear. El 119 llegó, cada vez más cerca, Pepe Sanz, se florea la luz, se aprovecha de este colón de Santa Fe que vino.